¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí un día más jugando Fake Grand Order Hoy vamos a hacer la sección 26 Simplemente la sección 26, no vamos a hacer más Porque estamos en especial 12 horas y no toca Fake Pero vamos a jugar un poquito, aunque sea en plan Dos horitas Y nada, recordad que hicimos dos interludes Y hicimos la sección 25 anteriormente Donde vimos en plan lo que le pasó a Nugnarea Que murió a manos de Aurora y de Spirigant seguramente Vimos la escenaca de Arturia Y fue una sección bastante piki, bastante cine Bastante lástima lo de Nugnarea No me lo esperaba, si te soy sincero, la verdad Aunque era muy obvio al final A ver qué es lo que van a hacer ahora Y a ver quién va a ser coronada reina O quién va a ser en plan el que va a librarse de todo esto Vimos que terminamos el siguiente 25 Con Cerrúnos despertándose Que parecían como que al final los moors Los que estaban en las ciudades se estaban convirtiendo en moors Y los muertos y cadáveres que habían dentro del abismo Están como saliendo del abismo como tal Y parece que hay alguien dentro del abismo Junto con el Totoro Cerrúnos Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre Dadle un buen like, suscribiros Y activar la campanita para que os avise cuando subo un vídeo Nada más, eso es todo Continuamos Sección 26 Terminus se llama Vamos ahí, venga Y mira, vamos con la pelea ya directamente Vale, un Berserker Ah, no me puedo poner nada más Pues me pongo un... Un Muramasa Vale Vale, me voy a poner El mejor baza que tengo No, me voy a poner Arturita Venga Arturita era booster Me puedo poner aquí un assassín Para bustearla Vale No puedo Vale, pues nada Vale, pues venga No lo pienso Vamos a darle ¿Cuándo esta de Rocky? Y este Saitama ya está planeando Vale A ver No tengo la voz para interpretar ¿Eh? Por la mañana yo Lo tengo más por la tarde Pero bueno, no pasa nada Vamos a darle igualmente Logramos salir de la ciudad De alguna forma Eh, sí Gracias a una pelea que estalló En la ciudad entre las hadas Del norte y el sur Pensé que sería fácil escapar Mientras pudiéramos Sacudir a los guardias De la catedral Pero Las puertas de Salisbury Se han cerrado No Se podría decir que Lo logramos a tiempo Esperen, por favor Avetro todavía está en su habitación En la taberna Ahora que las puertas Están cerradas No podemos atravesar Los muros A menos que entremos Desde lo alto del cielo Como lo hizo Lancelot No te preocupes Esta Avetro es fuerte A pesar de su apariencia Está acostumbrada A ese tipo de luchas internas Uff, a mí me sabe mal Dejarla ahí, eh Pero bueno Estoy seguro De que le está dando órdenes A Mike Y protegiendo completamente La taberna en este momento No creo Podemos ir a recogerla Una vez que se calmen Los disturbios Tú y Avetro Ni siquiera son tan cercanas En primer lugar ¿No es así? Bueno, cercanas Y yo te contara Grim No hay necesidad De que estés preocupada Ella estará bien sola Eso puede ser así Pero También estoy preocupado Por Avetro Pero tampoco podemos Descuidarnos ahora Arturia sospechosa Del asesinato De Gnognaria No Era solo cuestión de tiempo Antes de que estallara La guerra Entre las hadas Del norte Y del sur Estamos aliados Con las hadas Del norte Por lo que seríamos Etiquetados Como enemigos De los seis clanes Junto con el ejército De la mesa redonda Percival Deberías regresar A un dinu Mientras puedas Percival Oye Tu rostro está todo pálido ¿Qué pasa? Ah, no Por favor No se preocupen por mí Solo estoy un poco cansado Me gustaría creer Que estos disturbios Se limitan a Sarisbury Pero Como ha dicho Muramasa La situación requiere Una respuesta urgente Tenemos que actuar rápido Tonterías Necesitas que te traten Primero, ¿verdad? Ni siquiera estás Respirando bien Percival Cielos Tomemos prestado Una cama de Gloucester O del pueblo cercano Podemos preocuparnos Por estos problemas Después ¿Te has recuperado Un poco Arturia? No Tenemos que hacer Una limpieza importante Antes de eso Todo este ruido Atrajo los mors Sin embargo Será un suave paseo En comparación a la situación De Sarisbury Ocupémonos De este o rápido Esperen Estos números No son normales ¿Qué está pasando? Mash Da Vinci Llévense a Percival Con ustedes Y corran Vayan a ese bosque De allí Grim Nanako Arturia Prepárense Para pelear Estaremos bien Si aguantamos Dos minutos Después de eso También correremos Hacia el bosque Vale Espero que no tengan Mucha vida Habiendo salido Del abismo Pero bueno No hay nadie Por aquí Ni Zendarin Ni Zedgu Ni Arga Ni Blader Ni Jon No hay nadie Por aquí Uy ¿Han puesto esto Más pequeño O soy solo yo? ¿Han puesto esto Más pequeño ¿No? Juraría que sí ¿No? Momento 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 Han puesto esto Más pequeño ¿No? ¿O es mi emulador? Que raro A ver Si hago una batalla Por aquí Si lo han puesto Más pequeño ¿No? Mira Mira ¿Ves? Soy yo Lo han puesto Más pequeño No sé Lo veo como Más pequeño Mira No sé Si es por la perspectiva Pero lo veo Más pequeño No sé por qué Bueno Me hace raro Verlo tan pequeño Esto Pero bueno Vale A ver Son 99 enemigos Hostia Macho ¿No? Ya, 3 mars No sé por qué ¿No? Hay становido No sé por qué No sé por qué No sé por qué Lo debo No sé por qué Lo debo No sé por qué Yo sigo. Hombre, Blader, bienvenido. Los que te pidieron Fate y se fueron. Ya ves, ¿eh? Que si es el juego del Honkai. Pero bueno, da igual. Igualmente tenemos que jugar al Fate. Ah, vale. Por eso es pequeño. Porque aparecen diferentes enemigos. Esto nunca lo había visto así. En plan, una barra debajo de otra. Curioso, ¿no? No sé si esto lo quieren implementar más adelante o algo. Ni idea. A lo mejor es algo nuevo que quieren implementar más adelante. ¿Se oye bien, no? El volumen de los juegos y todo esto. O está muy alto. Decídmelo porque he cambiado de emulador. Y por eso. ¿Sí? ¿Se oye bien? Vale, perfecto. ¿Sí? ¿Se oye bien? Vale, perfecto. Está bien. Vale, vale. Gracias. Hola, Fion. Muy buenas. Bienvenido. No sé si tengo que derrotar a su 29. No creo. A lo mejor 15 o 20. Pero no creo que 99. Me caíste de la cama y eso, ¿por qué? Yo nunca me he caído de la cama, la verdad. Es que de pequeño a lo mejor tenía pesadillas o algo y me daba la sensación que me caía y tal. Pero nunca... Bueno, sí, hubo una vez que creo que sí que caí. Pero ya está, creo. Nunca me he caído más, creo yo. Bien, estoy bien, la verdad. Algo cansado, la verdad. Pero bueno, bien, la verdad. Estoy por hacer una cosa. Buah, sí, estoy... Ah, madre mía. Voy a proteger esto. No sé por qué la he protegido, la verdad. Ah, debería de haber hecho otra cosa. Mierda. Bueno, da igual. Vamos a hacer esto y esto. Y nada, si muera, al menos que muera matando a estos en plan... Mors, perdón. ¿Llega o no llega? Llega, perfecto, gracias. Vale, tengo las skills de... Vale. Lo dije, porque son las 10 am. Generalmente me esperan a la 1. Ah, mira. Pero tú eres de España o de LATAM? Porque los de LATAM os despertáis muy pronto. Y qué raro que te despertas a la 1, la verdad. Ojo, ¿eh? Cuánto daño ha hecho, ¿eh? Uf, uno de vida le queda. Uf. Ah, mira, ya está. Uf. O sea, me ha muerto nadie. Vale, perfecto. LATAM, yo soy específico. Bueno, no pasa nada. Ya está. Primera flecha hecha. Ah, no, no, no. Vale, vale. Y le digo, uy, qué rápido. Si es así, perfecto. Me da tiempo de ver la peli y todo. Vale. Eso, eso fue absurdo. ¿Es posible que esté pasando esto en toda Britania? Lo siento, aunque debería estar peleando. Es suficiente de esa manera de pensar. Toma, come esto. Frutos secos reservados para una ocasión como esta. Deberías poder recuperar un poco de tu fuerza. Muchas gracias por su ayuda. Realmente eres el hijo de la profecía. Una chica increíblemente fuerte y sencilla. Me alegro de haber creído y esperado por ti. Ojo, ¿eh? Como se desenroja, ¿eh? Este camino está mal. Este camino está en mal estado. Hay mors amontonándonos. Este camino está en mal estado. Hay mors amontonándose por todas partes. No podemos hacer ningún movimiento descuidado. ¿Qué demonios está pasando? Miraku. Vaya, ya regresaron. ¿Cómo están las otras ciudades? Ya veo. Así que finalmente ha comenzado. ¿Krim? Tanto Gloucester como Londinium están fuera de discusión. Los mors están apareciendo por toda la isla. Cada ciudad ha cerrado sus puertas. Y se han puesto a la defensiva. Además de eso, es probable que las hadas consumidas por el miedo se convierten en mors por su propia voluntad. Claro, el miedo de lo que ha ocurrido con que han matado a la reina y todo esto, claro. Ay, tres días sin Morgan y mira cómo está ya. Aunque de refugio seguro en Britannia. ¿Cómo que no? El Stone Border. La gran calamidad ha comenzado. Uy. Uy, uy. Se viene, se viene, se viene el pick. Se viene, se viene. Me van a coger por el culo. No sé si va a bajar un poco más la persiana, que se ve muy avanzado. ¡Ojo! ¡Ojo! Que esta es la banda sonora del tráiler. Ya sure yo, ya sure yo. Perdónanos, perdónanos por los pecados que hemos cometido. Ja, ja, ja. Es el tráiler. De la canción. Que lo tenéis subtitulado en catalán y en español, ¿eh? El tráiler, no os podéis quejar, ¿eh? Vale. ¿Sigamos? Otro Berserker. Ahora sí, parte 3. ¿Cómo que ahora sí? No habíamos empezado ya. Se ve muy oscuro esta parte. Me da rabia, no sé por qué. Pero bueno, no pasa nada. Sigamos. ¿Por qué comenzó esto tan repentin... ¿Por qué comenzó esto tan repentin... repentinamente? ¿Por qué comenzó esto tan repentinamente? Era algo que tenía que suceder. Morgan lo había estado anticipando durante años. Sin embargo, no podía saber qué forma tomaría la calamidad hasta que llegara el momento. La gran calamidad es como la podredrumbre acumulada en Britania durante más de mil años. La isla está inundada con la energía mágica de una gran cantidad de voces de muerte agonizante que la calamidad acumula para crecer en tamaño. Claro, las hadas como mueren forman parte de la tierra de las hadas y por eso ha crecido tanto Britania. Y con esa energía supongo que la gran calamidad consume esa energía para poder crecer. ¿Vale? Así es la gran calamidad. Mientras Britania exista, es probable que suceda. Suena como una forma de derramar sangre. Es como si estuviera quitando la mala sangre de sus venas, o mejor dicho, de la tierra. ¿Puedes entender qué tipo de calamidad vendrá esta vez, Grimm? Ah, yo no. Más bien, sé lo que es. No era capaz de entenderlo cuando Morgan estaba cerca, pero ahora que se ha ido, puedo adivinar qué está pasando. El gran abismo, la cosa aislada en ese lugar está subiendo. Esa es la razón por la que me enviaron aquí, pero aún hay más que solo eso. ¿Eso no es todo? Sí, según las narices de Frecky y Gery, hay señales de más de una calamidad. No, 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 no. Con una tengo suficiente, con dos ya no, eh, con tres tampoco. Estas dos están fuera de mi jurisdicción. No tengo ni idea de qué forma tomarán. Por favor, esperen un segundo. ¿Acabas de decir señales? Entonces la calamidad aún no ha comenzado, ¿verdad? El gran abismo. Nada, hay que quemar el gran abismo. Venga, ¿yo sabes lo que haría? Cogería lava y metería lava dentro del abismo. Y a quemar al Totoro. Rostido saldría el Totoro. Tonelico dijo que si se despierta Britannia está acabada. Lo que sea que esté en el fondo aún no está completamente despierto entonces. ¿Quieres atacar mientras podamos? Suena como un buen plan. Me ahorraste una larga explicación, jovencita. Pero necesitaremos la cooperación del hada del paraíso. Aquello que viene después de la peregrineación. El dios de la sabiduría dice que tenemos que volver a poner a dormir aquello que está en el fondo del abismo. ¿No dicen que estaba muerto? Aún así son algunas instrucciones bastante vagas. No sé exactamente de qué está hablando. Arturia, aquí es donde te haces cargo. Ha parado la banda sonora. Ah, y hubiera estado mejor que hubiera dicho, como en el trailer de Slam Dunk, Ryota Miyagi. Aquí es donde tú brillas. Brillas como una estrella. Brillas como un planeta. Pues yo hubiera puesto esto, Arturia, aquí es donde tú brillas. Y queda, nah, de 10. ¿Vale? La última parada, la última, la última parada de la peregrineación. El verdadero propósito de las hadas del paraíso. ¿Arturia? Eso es... Es... Uy. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Pero qué mal momento! Lea en el ambiente o algo así. ¡Cielos! Ignóralo, ignóralo. Continúa Arturia. Los llamaré más tarde. ¡Ay, el Gore-Dolf! Llamando. Interrumpiendo. ¿Eh? No. Espera un segundo. Así es. Da Vinci. Era la radio. La radio está funcionando de nuevo. Es verdad que hasta ahora no había funcionado. ¿Y por qué será? Gracias al Totoro. Ninguna de nuestras máquinas funcionaban en Britania. ¡Pero ahora sí! Por supuesto. Pero qué tonto de mi parte. ¿Hola? ¿Hola? En nombre en clave, Watson, aquí. Caldea, responda. Aquí, 221B, de la calle Baker. Parece que nuestra recepción es buena, señorita Watson. No estamos muy seguros de lo que está sucediendo allí. Nuestro último mensaje con el pájaro mensajero fue hace cuatro días. ¡Ojo! Por fin volvemos como los dos vers anteriores. Volvemos a tener comunicación. Bien, 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 bien. Aquí. ¿Vale? Así que resumiré nuestra situación. Los sistemas internos del Stone Border han vuelto a funcionar gradualmente durante la última hora. Los sistemas desconectados que solo por acercarse a Britania han dejado de funcionar también han sido restaurados. Actualmente estamos reponiendo energía con vapor y realizando mantenimientos en todas las secciones. Además, el radar ha confirmado altos niveles de contaminación por energía mágica en toda la isla. Britania está empezando a desmoronarse. Puede que solo sea una especulación, pero estoy seguro de que es la verdad. La isla misma estaba rechazando la historia de la humanidad, incluido el Stone Border. Si Britania pierde su poder, inevitablemente seremos capaces de intervenir. ¡Ojo! Que por fin podremos... Al final se borrará Stelosbel. Se podrá borrar de la existencia. Espero que sí, ¿eh? Y desaparezca como los otros. ¿Entonces el Stone Border puede moverse ahora? Ahora, pues eso no se podía mover porque... Básicamente impedía que Stelosbel actuase en la historia de la humanidad. Por eso lo estaba rechazando, supongo. Por supuesto, señorita Nanako. Por esa razón me gustaría que todos ustedes regresaran al Border de inmediato. La profesora aún no está completamente recuperada. ¿La profesora? No recuerdo ninguna profesora. La ayuda de Da Vinci será necesaria para armar una... La ayuda de Da Vinci será... La ayuda de Da Vinci será necesaria para armar un programa de crucero para la densidad de energía mágica de Britania. El Stone Border volverá a su funcionalidad completa unas seis horas después de que regresen. ¡Ojo, eh! ¡Date prisa, Da Vinci! De acuerdo. Si proviene de ese gran abismo, entonces el Stone Border puede... No. Podemos hacer frente a cualquier calamidad. También tenemos que tratar a Percival. ¿Vale? No. Estoy muy agradecido de que hayan pensado en mí, pero... Por favor, si quieren, déjenme atrás. Están en una carrera contra el reloj ahora. No es así. No puedo darme el lujo de causarles más problemas. ¡Ese no es el caso en absoluto! Me llevaré en mi espalda. Así que no deberíamos tener problemas para movernos. ¿Pero cómo le vas a llevar en la espalda si es mucho más grande que tú? Te saca cuatro cabezas. ¿No es así, Da Vinci? Mientras no nos volvamos a encontrar con un enjambre de mors. ¿Vale? Mientras no nos volvamos a encontrar con un enjambre de mors. Aunque eso no parece muy probable. Percival, los mors vendrán incluso si te quedas aquí. Si te dejamos atrás, eso significa que te dejaremos morir. Lo sabes, y aún así no os pedirás que lo hagamos. Ay, no, 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 no quiero que muera, eh. Percival, que lo he puesto aquí en la miniatura. Nos llamaste amigos y todos los presentes. Arturia, Mash y Nanako. Eso es... Sí, sé que es terriblemente egoísta de mi parte. Ya veo. Si estás preparado para ir tan lejos, entonces no tengo nada que decir. ¿Da Vinci? Buah. Sí, decir algo más no tendría sentido. Así que te obligaremos a que vengas con nosotras. Muy bien, Red de Rabbit, sé que te estás escondiendo. Ven aquí. Ojo. Arturia la han dejado en plan ahí de lado y no han dicho nada más. Es decir, iba a decir algo y no ha dicho nada. Oh, me han descubierto, pero estaba impaciente por encontrar el mejor momento para entrar. No me digas, ¿nos estabas siguiendo? Oh, oh. Bueno, sí, esas fueron mis órdenes para seguirlos e informar sobre sus acciones. Pero he dejado de hacer eso. He renunciado a varios puestos y ahora mismo estoy desempleado. En cualquier caso, he entendido la situación mientras me escondía detrás de ese árbol. ¿Ves, ves, ves? Es ese. ¿Necesitan un carruaje? Resulta que tengo un carruaje especial fuera de control. Conducido por el más destacado de los mejores caballos del reino de las hadas, capaz de correr todo el camino hasta el destino sin descanso. Ojo, ¿eh? Vale. Uy. Eso hace 70, ¿eh? Patético. Sintiéndome cansada de una pelea de esta magnitud. Mi cuerpo se siente caliente. Mi cuerno se siente como si fuera a estallar. ¿Qué sucede? Mientras más aniquilo, más aparecen. Y no es solo eso. Me siento cada vez más cansada. Y no puedo pensar con claridad. ¿Qué sucede? ¿Siguen aquí? No hay final para esto. No hay final, pero... El ejército de la Mesa Ronda está escapando. ¡Venga, Mors! ¡Seré su oponente! ¡Buah! Una grande Vargas, de verdad, ¿eh? Hasta el último momento. Ahora, la última parte de... Claro, esta parte no debe de ser muy, muy difícil de animar. Quiero decir... Como son batallas... A lo mejor esto en tres capítulos de anime... Podrían adaptarlo perfectamente. O en una... ¿Qué va a decir en una película? Si tienen que hacer los verséis en películas... Podrían hacer una trilogía. En la última película, toda la parte final de los verséis... De dos horas y media. Podrían hacer. Ah, mira, ahora me toca luchar con Vargas, ¿vale? Ya, no sé lo que me espera. Ya, ya lo sé, ya. Pero bueno, a ver qué tal. Aunque me he spoileado una cosa de Beryl, ¿eh? Buscando en plan su PNG para ponerlo. El PNG de Beryl que está aquí. Me he spoileado. En plan buscando su PNG, la verdad. Pero bueno, da igual. Ya me encontraré el momento cuando llegue a esa parte. Hay siete. Hay que tener vida, ¿no? Esta Vargas, madre mía, por Dios. Vale, ahora lanzo Noble Phantom. Es que creo que es a Oe, ¿no? Buah, tiene mucha más vida ahora mientras le pegan. Pero qué cojones, ¿qué es esto? Hostia. Vale. Ojo. Me encanta este Noble Phantom. Ole. Tremendísimo, ¿eh? No he visto cuánta vida la han sacado. Están mirando otra cosa y no me he dado cuenta. ¿Te viene cine en esta sección? Yo eso espero, ¿eh? Ah, mira, ya se ha recargado el Noble Phantoms. Para que se pueda hacer la torre de Dante es ella solita. ¿Crees que no aguanta nada? A ver, no, no. Aguanta, aguanta. Ojalá me hubiera salido, ¿eh? De verdad, qué envidia tienen otros. Que les han salido todos los Airbands de los V6. Pero bueno. Y todo porque quiero tirar por loquita Saber Alter. Ya ves, ¿eh? Como pura recarga. Vaya bizarranco. Sí, sí, sí. Y tanto, ¿eh? Menudo Saber. Tío, hola, Adrián. Muy buenas. Bienvenido, ¿qué tal? Venga, más, Noble Phantoms. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Pues si se lo recarga ella solita. Yo la tengo en EP1. Quiero tener en B3 mínimo. Ah, no te salieron más. Lástima. Bueno, para la próxima. A ver si te sale. Bueno, podrías buscarlo si quisieras, ¿eh? Ya, ya le sacaré copia con el ticket A de 4 estrellas. Tengo que mirar cuáles son los servantes de 4 estrellas para el año que viene. La tienes en B3. Buah, tremendísimo. Hostia, está saliendo sangre. ¿Qué demonios está pasando? Estoy viendo rojo. ¿El veneno de los bolsos me ha metido en mis ojos? Yo no puedo ver bien. Es casi como si fuera de noche. Pero... Muy bien, ese fue el último. Me dieron bastantes problemas. Pero ahora los humanos del ejército de la mesa redonda deberían haber... Ay, pobre. Hostia. Hasta el último momento luchando, ¿eh? Ah, 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 ah. Buah. Hasta el último momento. Tremendísimo. Lo siento. Lo siento. No fui lo suficientemente fuerte. Diciéndoles que huyan del castillo. Qué increíble. Qué increíble de mi parte. No sé. 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 Tengo que proteger a los habitantes de Manchester. ¿Vale? Pues hacen cortitas las secciones, ¿eh? Yo creo que dentro de poco lo terminamos, creo, ¿eh? Vale. Vale. Sigamos. Buah, la gran deshonora aquí es tremenda, ¿eh? Ya sufriré yo. Ya sufriré yo. No me acuerdo cómo era. Pero bueno, sigamos. No hay batallas. Oh, oh. Oh, oh. Hay mors. Por todas las llanuras. Estos mismos tipos de depredadores que mostraron sus rostros en Norwich. Deprisa. No me importa si arruinan las ruedas. Tenemos que llegar a Norwich antes del atardecer. Pero Lord Esprigan, los soldados que dejamos fuera de Salisbury están... Y una palabra más sobre eso. Yo mismo traje ese ejército. Es deplorable. Aún así, con tantos mors no hay nada que se pueda hacer. Un humano armado no haría ninguna diferencia. Solo el clan del colmillo podría manejar tantos mors. Y, desafortunadamente, para nosotros desaparecieron después de dirigirse a Gloucester. Entonces, ¿no tiene sentido escapar a Norwich? ¿Si unimos fuerzas con las hadas del norte una vez más? Es precisamente porque no puedo hacer eso. Por lo que estoy recurriendo a esto. Muchas de ellas no se calmarán ahora que Nognaria está muerta. ¿Quieren hacer una tregua con los del norte? Cuando ella... Perdón, Esprigan y Aurora han colaborado para matar a Nuznarea. Ah, qué rastrero. Llegamos. Estaba planeando tratar con ella eventualmente. Pero hay un momento y un lugar para todo. ¿Por qué matarla ahora? ¿Por qué matarla ahora? ¿Por qué no esperar hasta después de la gran calamidad? Las hadas necesitan absolutamente un gobernante. Bajo la cual reunirse. La historia de Morgan es prueba de ello. ¿Qué estaba pensando esa mujer? ¿Esa mujer? No. ¿Es posible que no lo haya pensado en absoluto? Sin ningún pensamiento sobre el futuro. Sin aspiraciones de poder. Sin creer que ella sería la mejor gobernante de este reino. No pensaba nada en... ¿No pensaba nada en lo absoluto? No es más que una mujer que desea deshacerse de todo lo que no le gusta. No, yo no creo que sea así, la verdad. No puedo creerlo. No puedes vivir más de dos mil años pensando de esa manera. Ella no es más que un monstruo. No, no creo que sea así, la verdad. Vale. ¡Ojo! ¿Qué está pasando ahora? Madre mía. Hostia, están quemando todas las ciudades, por lo que veo. Ah, pero ahora aquí es prigante. Dice... Ah, que no se le esperaba lo de Inugnaria. Entonces no ha colaborado él, entonces. Ah. A ver, un momentito. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que se despedía Morgan aquí. Vale, vale, vale. Ah, vale, no se lo esperaba, vale. Claro, hay un momento y un lugar, claro, claro, claro. Está planeando, claro, pero hay un momento y un lugar para todo. ¿Por qué matarlo ahora? ¿Por qué no esperar hasta después de la gran calamidad? Hay que pensar que se refiere a una Morgan. Vale, perdón, perdón. Ay, hostia, vale. Claro, él lo que quería era deshacerse de todos una vez en plan después de la gran calamidad. Cuando Inugnaria fuera reina y todo estuviera bien y todo, y él actuara ahí, básicamente. Ay, pero bueno, no se esperaba todo esto y él pensaba actuar después de la coronación y todo. Entonces la que ha matado Inugnaria tiene esa era Aurora. Él esperaba deshacerse de Inugnaria, pero no ahora, sino mucho después de... Porque él sabía que todos se iban a ir a la mierda. Sí, claro, si hacían eso, claro. Y para él no era favorable eso. Vale, ahora entiendo, entonces. Claro, ¿por qué matarla ahora y no después de la calamidad? Sí, sí, ya te entiendo, sí. Vale, sigamos. No crean en las hadas del norte. Inugnaria fue la calamidad. Salisbury es la ciudad de Lady Aurora y protegeremos nosotros mismos. ¿Alguien está afectado por el veneno de los mors? Digan algo antes de que empeore. Lo trataremos de inmediato. El exterior es peligroso. Protejan a los humanos. Son de nuestra propiedad. No dejan que se vayan de la ciudad. ¿Cómo que son de vuestra propiedad? Ay. Vale. Inugnaria fue la calamidad. Ya os gustaría que fuera la calamidad, Inugnaria. No sabéis lo que se espera, la verdad. Pero bueno, vosotros mismos. Cualquiera que abra la puerta es un traidor. Informen tan pronto. Como encuentren uno. Compórtense como corresponde a su clan. Lady Aurora nos ayudará a superar esto de alguna manera. Salve. Lady Aurora. Salve, Lady Aurora. Salve, Lady Aurora. Sí, sí, Aurora os va a salvar. Sí, sí, ja, ja. Si las hadas solo pensan en ellas, de verdad. ¿Qué os creéis? Os va a dejar aquí quemándose, hombre. De verdad. El día amanece sin un solo problema. Qué agradable. Qué bueno ver que todo el alboroto de fuera se ha calmado. Sí, sí, se ha calmado. Madre mía, una cosa. Ahora disfrutemos nuestra té de la mañana. Coral. Lady Aurora. ¿Llamar a eso pacífico? Ya ves, tremenda, tremenda... No voy a decir la palabra, pero... Tremenda hija de la gran... De la gran... Ah. Sí, sí, el día amanece sin ningún problema. Es como... ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que no amanece sin ningún problema? ¿Pero qué cojones, tío? La verdad. Están teniendo dificultades para deshacerse de los cadáveres de las hadas en el camino principal. Las puertas se han cerrado, por lo que no se pueden llevar afuera. Y aún más importante es las hadas del norte. Sí, qué triste final para ellas. No solo Nugnarea está muerta, sino que el secreto de Endiburgo ha salido a la luz. ¿Qué ha pasado con las hadas del norte en Salisbury? Todas han perdido gradualmente su fuerza y están derrumbados. Como si fuera en respuesta la muerte de Nugnarea. Reabrimos la guardería y pusimos a las que todavía respiraban bajo. Arresto domiciliario allí. ¿La guardería? ¿Existe un lugar así en Salisbury? El Instituto para Criar Niños Humanos que ordenó construir hace 16 años. Lady Aurora. 16 años, justo en plan la edad que tiene Arturia. No sé ver qué tenían esto, la verdad. Ha estado abandonada. Ha estado abandonada durante 6 años, así que me encargué de hacer uso de ella. ¡Oh, esa casita me encantó! Es una adorable construcción. ¿Pero ese? ¿Cómo se llamaba? El niño humano. De cabello gris. Percival. Ha sido un poco difícil ir allí desde que descartaron a ese niño. ¿Ah, descartaron a ese niño? Qué raro. Ese era alguien a quien ya hemos olvidado. ¿Por qué lo descartó Lady Aurora? Bueno, creció haciendo uso de la lanza, ¿no es así? De la lanza sagrada. O de la selección. Es solo un humano. Una vez que se volviera un adulto ya no podía ser el hijo de la profecía, ¿verdad? Entonces fue por esa razón. Fue egoísta y me parte reabrir la guardería. No, fue una buena idea, Coral. Ese lugar está bien equipado para purgar el interior. Para purgar el interior, dice. ¿Pero qué? De verdad. ¿Podemos enviarlos a todos a dormir con un solo dedo? Perfecto para las heridas de las hadas del norte. Yo no sé qué hace Coral, de verdad. La veo muy inocente. Y yo no sé por qué, en plan, obedece a Aurora. Es que no lo entiendo, de verdad. En cualquier caso, ya han capturado al hijo de la profecía y sus amigos. Asesinar a Nognaria simplemente porque perdieron la competencia. ¡Claro, es eso! Coral los mete ahí para protegerlos. Y Aurora quiere hacer la del señor del bigote a todos. Sí, quiere hacer en plan eso. Lo de los judíos. Venga, metedlos ahí todos. ¡Pum! Y adiós muy buenas. Y Aurora. Ay, pobrecito. Los metemos aquí para protegerlos y tal. Pero es que no sé qué hace Coral. No sé qué hace Coral con Aurora. En vez de matarlo, de hacer algo. Este ha echado buena a Coral. De verdad, no lo entiendo, de verdad. No lo permitiré. El hijo de la profecía debe de ser castigado en consecuencia. La magia extranjera es igualmente culpable. Pero debe de haber sido engañada por el hijo de la profecía. Engañada, dice. ¿Qué engañada? Tú sí que has engañado a todos. ¡Cabrona! Que eres una cabrona. No digo la palabra más fuerte porque si no, madre mía. Como líder del can del viento, ofreceré clemencia por sus crímenes. Porque Coral es un pancito. De las pocas hadas junto con Vargas que valen la pena salvar. Sí. A ver, yo creo que las hadas que más me han gustado han sido Vargas. En plan, Coral más o menos. En Ognarea. Avetrot. Paoba, Namedias. Y Vargas. Pero sí, aún no la conozco muy bien, la verdad. Y Morgan. Aunque Morgan era una hada del paraíso. No cuenta como una hada de Britania, pero bueno. Y ya está. Bueno, hay Oberon, creo. Y ya está. Creo que no me dejo ninguna. O sí. Bueno, Castoria. Castoria. Y ya está. Creo que ya está. Así de hadas, ya está. Espero que me deje ninguna. Vale. ¿Debe tantas historias sobre el mundo exterior para compartir? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido será eso, Coral! ¿Cómo podría ser el mundo fuera de Britania? Bueno, Perciba es humano, no es hada. Debe de haber tantos tipos diferentes de humanos. Después de todo, es un mundo expandido a través de sus propios esfuerzos. Y tanto que hay tipos de humanos. Hay tipos de humanos que te violarían. Te cortarían por la mitad y te harían trocitos. Con lo mala que eres. Ese tipo de humanos ahí fuera de Britania. ¿Los quieres conocer? Hay gente así, ¿eh? Tienes a Gilga. Tienes a Kireye. Tienes a Shinji. ¡Uy, Shinji! ¡Uy! ¡Uy! Tienes al abuelo de los Matou también. ¡Uy! ¡Uy, el abuelo de los Matou! Te mete ahí donde metió Sakura con los gusanitos. Y Aurora. ¡Uy, Aurora! ¡Uy, uy! Adiós, Aurora. Te comen los bichos vivos, ¿eh? Esos gusaros te entran por donde ya sabes, Aurora. ¡Ay, de verdad! No sabes lo que es el mundo humano y los magos. No conoces la magia del mundo humano, Aurora. Yo de ti me quedaría en Britania, la verdad. Estás mejor dentro que fuera, la verdad. Pero bueno, todo bien mal. Venga, bueno. Después de todo, es un mundo expandido a través de sus propios esfuerzos. Debe estar lleno de tantas cosas extrañas y cautivadoras. Y tanto extrañas, sí, sí. No sé, pero invocaría por responder solo para meter a Aurora en una celda y que haga el trabajo. Sigamos. Ahora no es el momento para eso. Los moscos continúan aumentado en masa fuera de la ciudad y las hadas que han escapado de los bosques circunstantes están golpeando la puerta. ¿Ves? Coral se preocupa mucho por lo que está ocurriendo. Y la tía esta simplemente... Ah, no, no, nada, o sea que no sé cuánto. No, no, todos. Venga, purgatorio. Venga. ¿Cómo me estás contando? Aldra, muchas gracias por seguirme. Bienvenido a mi directo. Espero que te lo pases bien por aquí. Nada después de los bel6. Y nada, ponte cómodo y muchas gracias, de verdad. Sigamos. Algunas hadas dentro de Salisbury están desarrollándose síntomas de la enfermedad de los moors. Necesitamos urgentemente más lugares para tratarlas. Sí, déselo a Aurora que te buscará lugares para luego hacer un purgatorio y quemar los vivos dentro. Después de abrir las puertas y admitirle a los refugiados, debemos abrir la catedral para ese propósito. No podemos manejar esto solos. Deberíamos pedir ayuda a los humanos de Gloucester o Londinium. Mata a Aurora y tú serás la líder del clan del... ¿Era del viento? No recuerdo ahora. Pero mata a Aurora y te haces en plan con el puesto de líder. Coral, que tú eres mucho más en plan, mucho más digna de ser la líder de este clan. Digamos. ¿Por qué? ¿Por qué no mantener las puertas cerradas? Hay que... Haz que los guardias juzguen a cualquier hada que contraga la enfermedad de los moors. Es por eso que criamos a los humanos después de todo. Madre mía, santísima, de verdad. Lo que hay que escuchar. Gloucester, Aurora, ¿qué está diciendo? Es cierto que los humanos son seres inferiores, pero también tienen corazón. Porque es una pantalla. Que si no ahora mismo le doy un beso a Coral. Nah, nah. La única hada que entiende a los humanos. Que da igual que sean inferiores. Da igual. Tienen corazón, tienen sentimientos, tienen emociones. Son como nosotros al fin y al cabo. Es un ser. No es un bicho. De verdad, ¿eh? En serio. Sí, sí, Aurora nos ve como ganado. Tal cual, sí. Bueno, Perciba también, pero me refiero como hada. Como hada también. Hacer que ejecuten a sus conciudadanos es algo... ¿Y abandonar a los refugiados afuera? Estarán bien. Son niños fuertes que eligieron una vida de nuestros bosques en mal estado en lugar de mi ciudad. Sobrevivirán esta vez también, de una forma u otra. Conservaremos la paz en Salisbury. Todo se calmará con el tiempo, Coral. Mantengamos la calma. Hasta entonces. ¿De acuerdo? Entonces no hacemos nada. Simplemente nos escondemos. En la seguridad del campanario. No deberías decir cosas tan malas, ¿sabes? Pero que cosas malas, pero si las estás diciendo tú las cosas malas. De verdad, ya me está poniendo nervioso, Aurora. Ahora tendré que quitarte las alas. Yo ya sé que te las voy a quitar. Te las voy a arrancar una. Te las voy a arrancar, vamos. Te vas a quedar sin alas. Vas a sangrar por la espalda más no poder, hija mía. De verdad. Te voy a arrancar las orejas. Te voy a cortar los dedos. Te voy a cortar cada miembro y cada extremidad de tu cuerpo. Te voy a arrancar cada pelo de... Vamos, de... Digamos, cabrón. Mira que no soy violento, ¿eh? Con nadie. Y no le he cogido rabia a ningún Servan hasta ahora. Como Aurora o como otros, ¿eh? Joder, macho. Es que ni limbo, ¿eh? Limbo, al lado de estos. Hostia, limbo, vamos, es, vamos. El mejor Servan de todos. Al igual que Aravolomia, amante de los argumentos. Conoces mis sentimientos y trabajas para mí. No eres ese tipo de chica. Lo eres, ¿verdad? Siempre lo has sido. Y siempre lo serás. No sé qué hace con Aurora. Es que no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo, sin más. Eso es todo. No conocemos los detalles. Solo que se transmitió con la voz del viento. La ceremonia de coronación en Salisbury fue interrumpida. El digno Nognaroa fue asesinado por el hijo de la profecía. Y los moors se están materializando por toda Britania. La corrupción de los moors se está escapando del gran abismo. Y Camelot ha caído en una niebla oscura. Entiendo. Definitivamente se extenderá hasta aquí. Parece que la gran calamidad ha comenzado. Pero la posición de Groucester no cambiará. La posición de Groucester... Acepta a todos y a cada uno de los refugiados. Siempre y cuando puede mantener su diversión dentro de las líneas del clan. Mi territorio de hadas se mantiene fuerte. Los moors no entrarán en Groucester. Aún así, no hay nada que se pueda hacer sobre las hadas que se conviertan en moors en el interior. Llamen a algunos mercenarios del clan del colmillo para que los ejecuten. ¡Esperen! ¡No! Hagan que los envíen inmediatamente a los bosques tercundantes para limpiarlos. El clan del colmillo puede resistir el veneno de los moors mejor que ningún otro. Así sometieron al rey moors. ¡Ah, sí! He estado esta mañana o ayer anoche, leí una cosa de que podría existir algo llamado como el rey de Avalon. No sé si eso existe dentro de The Fate o es un spoiler que me he comido. Pero, no sé, leí por Twitter o algo cuando entré en la TL, algo llamado como el rey de Avalon. No sé si tiene algo que ver, pero no recuerdo más, la verdad. Recuerdo solamente eso, rey de Avalon. No sé si algo que tiene algo que ver en Fate, pero bueno. Llegamos. No sé, sigamos. Si esto no es más que un gran brote, entonces deberían poder manejarlo. Claro, lo del rey moors, el arma acordado. ¿Vale? Tendremos que lidiar con la calamidad que viene a continuación. La niebla que sale del gran abismo. Puede que su majestad Morgan ya no exista, pero el sistema que presentó sigue siendo sólido. Los soldados en reserva del Cándor Colmillo y Camelot. Si se usan apropiadamente no habrá necesidad de temer a ninguna calamidad. ¿Qué? Lady Muri en el Cándor Colmillo ya no está. ¿Qué? Te ha dado mis instrucciones. ¡Deprisa! ¡Muévete! Debo continuar estudiando el gran anamismo y finalmente descubrir la verdad sobre él. La historia del origen de Britannia. El por qué su majestad decidió mantenerse oculta. Ah, perdón. Es que me tapa el micro, no puedo leer, por eso estoy moviendo la cabeza. La historia del origen de Britannia. El por qué su majestad decidió mantener oculta a la gente. La primera profecía y cerrunos. Si puedo analizar ambos, puede descubrir la verdadera naturaleza de la gran calamidad. Bueno, parece que Murián está investigando esto, cosa que Aurora no hace. ¿Vale? No sé qué es exactamente lo que está tratando de destruir nuestra Britannia. Pero juro por el Clan de las Alas que como Lord de Gloucester lo expondré magníficamente. Por supuesto que sí, mi Lady. Ah, no. Ella no recuerda que ella exterminó el candelcolmillo. ¿Y eso por qué? Es verdad, ella exterminó el candelcolmillo. Y está pidiendo ayuda. Ay, pero si fue ella. ¿Cómo va a ayudar el candelcolmillo a Murián, la verdad? Ay, pero bueno. Eres Lady Murián, la más sabia y hermosa de toda Britannia. Estoy muy, muy orgullosa de ser ciudadana de Gloucester. Por favor, déjanos la ciudad a todos nosotros. Sí, sí, sí. Claro, es que yo cuando leo, pienso. Y voy pensando, cuando termino la sección, pienso en lo que ha ocurrido. Y voy pensando también en lo que voy leyendo. Pero sí, 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 sí. No sé por qué Murián ha dicho en plan que los ayude. Si ella los exterminó. Qué cojones, tío. Hola Ender, muy buenas. Bienvenido, ¿qué tal? Esta no es una situación en la que pueda permitirme relajarme. No hay tiempo que perder. Todas las hadas son odiosas, de verdad, menos Coral. Y menos las que os he dicho. Si no tengo una respuesta antes de que Koyanskaya regrese, no seré capaz de llamarme su amiga. Lo sabía. Koyanskaya me habló de la existencia de dioses, pero... En Britania solo había un ser que encajaba en esa descripción. Ternunos, el dios bestial de una isla al otro lado del mar. Ese debe ser el dios en el fondo del gran abismo. La pregunta es, ¿por qué desapareció este dios y qué deshaben los seis clanes? Exacto. Eso me pregunto yo. Bueno, ¿y por qué este mundo siguió un camino diferente al de la historia de la humanidad en primer lugar? La respuesta me estoy acercando. Hace 14.000 años, un invasor cayó de una estrella fugaz. El encapuchado. Goetia. Haciéndolo esto a las hadas. ¿Cómo? ¿Pudo haber pasado eso? Sin embargo... Vale, un invasor cayó de una estrella fugaz. Haciéndolo esto a las hadas, ¿vale? Una retribución por... No. Los pecados de los antepasados son exclusivamente de ellos. No tiene sentido extender ese rencor a sus descendientes. Bueno, yo digo Goetia por decir Goetia. A ver si lo adivino. Una retribución por... No. Los pecados de los antepasados son exclusivamente de ellos. No tiene sentido extender ese rencor a sus descendientes. Mira. Como en Shingeki. Todo el odio hacia sus descendientes, la verdad. Y claro, luego sale la chica esta con Gabi diciéndole... ¿Qué culpa tengo yo de lo que han hecho mis antepasados? Si yo no tengo la culpa. Yo he nacido con una familia. Y me habéis juzgado simplemente por los hechos de mis antepasados. ¿Qué culpa tengo yo? Cojones. Llegamos. Además, si esto es verdad, es natural que el gran abismo esté en ese lugar. No es un dios tratando de destruirnos. Es la misma isla de Britania. ¿Cómo que es la misma isla de Britania? Oye, ¿qué le pasa? ¡Hostia! ¡Hostia! Eso era una mano de cerrulos, ¿eh? Que hemos visto antes el diseño en Twitter, ¿eh? ¿Cómo hay un brazo ahí? ¿El Totoro aún no ha salido? A ver si será uno de los cuatro jinetes esos que me habéis dicho antes, ¿eh? Claro, supongo que se está acercando a la verdad. Y supongo que la han matado por eso. No es un dios tratando de destruirnos. Es la misma isla de Britania. Ahora me estás diciendo que Cerrón no nos quiere matar, sino que nos quiere salvar. Ay, me lo creo. Acá, en las hadas, sí tienen la culpa hasta ahora. ¿Quieres ver las cosas horribles que han hecho? No, no, yo sé que las hadas tienen la culpa de todo. La verdad, se lo están buscando ellas solitas. Cuidado con esa mano, Arata. Esa te lo arranca de una paja, de una paja. Te lo arranca de una paja. Digamos. Uy, 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 uy. A ver qué voz le pongo yo. ¡Felicidades! Encontraste la respuesta, Muriel. Ah, fuera broma, chicos. Fuera. ¿Te imaginas? Que la gran calamidad... La gran calamidad leyes fuera así. Ah, va. Felicidades. Encontraste la respuesta, Muriel. Excelente trabajo. Vale erradicar todo el clan del colmillo. Gracias a ti, la escala de esta calamidad se ha incrementado dramáticamente. Bueno, yo hubiera puesto drásticamente. Vale. Vale. Se ve que gracias a ella y gracias a que mató al clan del colmillo, la gran calamidad ha podido extenderse más. ¿Y eso por qué? ¿Por qué el clan del colmillo? No el clan del viento. El clan de las alas. O el clan de las piernas. ¿Por qué el clan del colmillo exactamente? ¿Vale? Si todavía estuvieran presentes, podrían haber derrotado a los Bors. Y esto no se habría convertido en una gran calamidad. Ay, Muriel. Tú salió y te trasbuscado. Si no lo hubieras vencido al clan del colmillo, mira, no estaríamos aquí. ¿Y si no hubieran matado a Morgan tampoco? ¿Vale? Ah, vale. Claro, claro. Porque el clan del colmillo tiene resistencia contra los Bors. Vale, vale. Ya entiendo. Vale, claro. Vale, vale. Ok. Claro. Y ella misma se lo ha buscado. Si no los hubiera matado, no estaría pasando esto. ¿Vale? Pero los mató hace años, ¿no? Pero bueno. Pero, a ver. Pero esta vez será todo un espectáculo. Cuanto más ir antes y a la calamidad, mejor. Gracias por tu contribución en causar este apocalipsis. Has tenido tu venganza. Y ahora sabes la verdad sobre Britania. Bueno, yo aún no la sé, pero bueno. Ah, que hace años. Los mató hace unos días. ¿Cómo que los mató hace unos días? No fue hace unos años que los mató ella. Claro, yo cuando empecé los Bors 6, la parte 1, no habían dicho que Murian había matado el candel colmillo hace años. Pero si fue hace poco, ¿cuándo los hizo puré? Ah, vale, 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 vale. Vale, sí, sí, sé cuál es el candel colmillo. Sí, son los lobos esos, los furros, ¿no? Si no me equivoco. Claro, vale, claro. Pero los ha matado a todos, todos, todos. Ahora yo recuerdo que se hizo grande. Y los fue aplastando uno por uno. Pero ahí solo habían dos. Entraron dos personas solo. O habían entrado más gente. Ahora supongo que hizo ese evento con el candel colmillo. El candel colmillo no se lo esperaba. Y los mataron todos dentro ahí. Hizo un plan algo nazi. ¿No? Al revés. El candel colmillo mató a los de las alas hace años. Ah, y ella, vale. Vale, vale. Yo, yo, vale. Yo me he liado ya, vale. Eso es lo que yo decía. Claro, el candel colmillo mató a las alas. Y ella se vengó del candel colmillo. Y claro, y ahora pues el karma la ha devolvido por haberlos matado. Vale, vale. Ok, ok, vale, vale. Ok, sigamos. Este no es el tipo de momento en el que surgen después de todo. ¡Hala! Venga, una menos. Venga, fuera, fuera. Venga, una menos, la verdad. Una da menos. Ojalá lo que ha aparecido aquí también fuera con Aurora y la matase también. Una menos también. Ah, ah. Tú, tú. Oh, es verdad. Tengo una última confesión que hacer. Atento, eh. Fue hace mucho, mucho tiempo. Pero realmente lamento haber enviado al candel colmillo detrás de todo el candel colmillo. Ay, perdón, de las hadas. Fue hace mucho, mucho tiempo. Pero realmente lamento haber enviado al candel colmillo detrás de todo el candel colmillo. ¡Ojo! Que fue él. Fue él mismo. Fue él mismo que envió al candel colmillo para derrotar al candel colmillo. Ay, de las hadas. ¿Qué cojones? Ay, fue él mismo. Y ahora. Y ahora ella se quiere vengar del candel colmillo. Y ahora, en plan, lo que sea esto la ha matado. Ay, pues se la ha buscado ella. ¿Ole una voz menos gruesa? Venga, va, una menos gruesa, vale. Nos vemos en aniversario muy bien. Ay, es que me hace gracia porque lo que sea esto envió al candel colmillo para matar al candel colmillo. Ella pensaba que... Bueno, ella simplemente se vengó ahora por el candel colmillo. Ahora no hay nadie que pueda proteger, en plan, esta Británia puede salvarla porque el candel colmillo es el único que puede de esto defender... Puede defender o puede, en plan, contribuir... Puede ser más fuerte y puede, en plan, con el veneno de los boss. Y ahora, pues no hay nadie aquí. Pero bueno, sigamos. Más imponente voy. Realmente no había una razón para ello. Solo estaba de mal humor, en aquel entonces. ¿Vale? ¿Y por qué estaba de mal humor? ¿Vale? Bueno, no hay más diálogo. ¿Vale? Ok. Pues no sé quién es esto, la verdad. No sé qué es, pero bueno. Pum, 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 pum. Una menos. La que nos podía haber dicho que estaba pasando y hacernos la vida más fácil. Dale, celebraro. Hombre, yo celebro, a mí me da igual. Tardo o temprano sabremos, en plan, lo que ocurrirá en esta Británia. Ya sea dentro de tres secciones, ya sea de diez, me da igual. Pero una da menos, la verdad. Una da menos que odiar y que no me pondré nervioso. Así que, adiós, Murián. Adiós, que vaya bien. Ya puede haber sido Aurora, la verdad. Me hubiera gustado que Murián nos hubiera dicho lo que estaba pasando en Británia. Pero no. No. Tiene que aparecer este justo con la Lady Murián. No puede haber sido con la Lady Aurora. Cuando estaba diciendo esto en plan de, venga, todos vamos a meternos aquí y hacer boom y explotarlos. No, no, no. No puede haber aparecido ahí, pero bueno. Ay. Pero bueno. Pero si nadie odia a Murián, ¿cómo que no? Si odiáis todas las hadas. ¿Qué me estás contando? Mmm, vale. Vale, ok. Eh, sigamos. El único manco que la odia igualito a las hadas eres Arata. Bueno, no sé. A ver, Murián tampoco ha sido mala, mala como tal. Simplemente que, bueno. Sus actos no me gustan lo que ha hecho. Arata. Tal cual, tal cual. ¿Cómo me representa ese meme? Es que es tal cual yo, eh. Esto de que estaba de mal humor es que despertó enojado. Ah, y mandó a matar a todos a los de su clan. Ok, ok. Pues no sé, la verdad. Claro, si esa mano es en plan el Totoro. No acabo de entender lo que es el Totoro para Británia. Dice que es la isla de Británia. Claro, si os fijáis. Justo está en medio de la isla el Totoro. Algo tiene que tener, pero bueno. Pero mira bien el meme. El corazón está prendido para Murián. ¿Cómo que el corazón? Pues si no, ¿qué no sale Murián? Sale Meru-Sain. Sale la primera hada que vimos en la parte 1. Y sale en plan Coral. Y sale en plan la sombra de un tío. Con el pito. En rojo. No sé. ¿Cómo estás contando? Vale, el único más... Vale, esto lo he leído. Vale, Blader. Me has dicho algo arriba que no te he podido leer. Perdón. Hola muchachos. Me acabo de despertar. Y no me quería despertar a esta hora. Bueno, bienvenido Ender. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vale? Ok. Entonces, por eso el de... ¿Vale? El de 12 Corolla lo hizo todo sin pensar. Que le chupa un huevo. Las consecuencias. Y eso lo actúa para satisfacer a su enfermemente. Sí. Vale, esto lo despliegan, supongo. Le esperaba deshacerse de un área. Pero no ahora. Vale, esto lo he leído. Vale. Pero ahora está. Aquí es Pral. Vale, esto lo he leído. Vale. Más arriba creo que me has dicho algo. Vale. Tiene unos mide 20.000 metros de altura. ¿Cómo que 20.000? O 2.000. Y el abismo es mucho más alto. Imagina cuánta lava necesito para taparlo. Bueno. Toda la lava que necesites. Vale. Ciego. Ciego. De todas las pajas que se hace este otaku. Zendari. Ni el meme completo puede ver. Así de ciego está el goy. Ah. Vale. Que yo tengo el zoom puesto. Claro. Yo tengo el zoom puesto. Claro. Claro. Yo tengo el zoom puesto. Ahora ves. Si lo pongo así. Ahora sí que me sale. ¿Ves? Ay. Vale. Ahora lo entiendo. Ah. Amigo. Vale. 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 Bueno. Yo de aquí quitaría dos. La verdad. Pero bueno. Este tal cual. Este es que este me define. Este me define. Pero bueno. Me encanta como de fondo suena la canción del fin. Ah. Y la del trailer. Yure suyo. ¿Cómo era? No me acuerdo ahora del trailer. En plan. Perdónanos. Perdónanos. Perdónanos por los pecados que hemos cometido. Ya ves que nadie odia a Murián. Vale. Vale. Ok. Pero no sé. A mí sus actos no me dicen nada. La verdad. No ha hecho nada para... Para... Me ha hecho algo para Britania. Vargas sí que ha hecho bastante. Nos ha protegido. Y nos ha ayudado mucho. Va a one sit dentro de lo que cabe. Más o menos. También con Morgan. Y Morgan también ha hecho bastante por Britania. Pero Murián... No sé. Simplemente veo que piensa en ella. Que piensa en ella misma y ya está. No veo nada más. Pero bueno. Vale. Que Murián está en la parte donde están los personajes que todos aman. Ya, ya. Que era por el zoom. Que no podía verlo. Vale. Sigamos. Venga. Una vez. Ojo. Ojo. Cuatro, tres. Llevamos un día y medio corriendo hacia la costa oeste. Llegaremos a nuestro destino pronto. Por cierto, mis patas delanteras y traseras están adormeciendo. Si puedo ser franco, siento que más de esto sería peligroso. No. Mi vida como caballo. Hada de carreras estará en juego. Gracias por llevarnos tan lejos, Red de Rabbit. No hay problema. Aparte de mis piernas, tenemos unos 20 segundos antes de que las ruedas del carguaje se rompan. ¿Están listos para saltar y correr hacia el océano? Puedo ver un gran número de mors en la playa. Incluso ahora no estaba seguro acerca de la historia de la humanidad. Pero tal vez ustedes sean los héroes que realmente salvarán a Britania. Otra vez tenemos que salvar a otros los velos, de verdad. Yo es que no los hubiera salvado. Es que no se lo merecen, de verdad. Pero bueno. Fue un olor acompañarnos en este viaje y ahora... Esto es lo más lejos que puedo llegar. Todos, por favor, manténganse fuertes. Ojo. Gracias, maestro Red de Rabbit. No podríamos haber llegado tan lejos sin ti. Déjanos del resto a nosotros. Vamos a patearles el trasero, Grim. Abriremos un camino hacia la costa. Uf, tengo un calor tremendísimo, tío. Buah. No puedo, de verdad, con mi vida. No puedo, de verdad, con mi vida, eh. Uf. Estoy sudando lo que no está escrito. Vale. Avenja. 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 Munkanse. Munkanse. Vale. Vamos ahí. Vale. Muramasa. Yo solo jugaré a la sección 26 hoy. No voy a estar todo el rato. No estamos en un especial 12 horas de fate, la verdad. Luego vemos Rocky Balboa, mientras como... Caster, caster, caster. Vale, que me pongo más. Ponemos uno, así, en plan, un tocho. Voy a poner a... Vale, aquí. Vale. Pim, po, pim, pom, pi, pom, pim, po, pim. Zuzuka, Zuzuka. Vale. 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 Ah, bueno, y ahí murió Red Rabbit. Luego de eso corrió hacia el bosque, cayó y murió. Nasu explicó la muerte de Red Rabbit en su blog, pero ya no saldrá más. ¿Tiene blog, Nasu? Ahora me entero. Pasádmelo entonces, el link, si podéis, para ver la explicación. Pero ¿por qué ha muerto así tan accidentalmente? Había agotado ya toda su energía mágica, no le quedaba nada. Hasta su último aliento. Qué lástima, ¿no? Hostia. Vale, vamos ahí, venga. Qué lástima, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Corre todo lo que pudo para llevarnos al stone border, lo más rápido que pudo. Por eso me lo más sale atrás. Ah, con bastante respeto ahí al final. Vale, 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 vale. Hostia, qué pena, tío, entonces. Qué pena, tío. Pero aún no sé. Vale, que corrió todo lo que pudo. ¿Pero qué corrió? ¿A 2.000 kilómetros por hora? ¿Qué corrió? ¿Como una bala? ¿Como un francotirador cuando tira una bala? No sé. Vale, a ver, si nos ponemos en contexto, claro, si tú a un caballo en la vida real le das, en plan, el 100% de él y lo obligas a hacer cosas que el caballo no puede, normal. Entonces el caballo, claro, te da todo su esfuerzo. Entonces, claro. Entonces entiendo por qué ha muerto aquí, en plan, el caballo. Qué lástima, tío, la verdad. Bueno, son cosas que pasan. Se ha estado corriendo durante días y no ha podido descansar incluso. Pues bueno, mira, al final. A un caballo le pasa factura. Claro, fácil de llevar un carruaje. Claro, que un huevo de gente. Claro, claro. Claro, 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 claro. Sí, sí, no, no, tenéis razón. Sí, sí. Hostia, qué lástima, tío, me da. Pobrecito, tío. Claro, imagínate un carruaje con 5 o 6 personas. Y cada una. Y él tiene que estirar y todo. No sabía que Nasu me podía poner a un caballo así. Es que nunca me hubiera imaginado una muerte de un caballo así, la verdad. Hostia, no sé. Hostia, que me dé pena la muerte de un caballo. Hostia, qué poder, eh. Es heavy, eh. Hostia. Un grande, Nasu, la verdad. Exactamente se agotó. Corrió durante casi 3 días seguidos. Y cuando corrió al bosque se le deshizo el cuerpo y murió. Sí. Qué lástima, tío. La verdad. Bueno, mira. Tardo o temprano. A todos nos llega la hora. Pero no me lo esperaba esto, la verdad. Claro, claro. De Sarisbury hasta Starezo Bored pueden pasar bastantes días. Qué caro. Normal. Un poco. Sí. Qué Whoa! Un poco más. Un poco más. No hubo podría, ¿eh? Ni de coño Vale, bate el 2 ahí, ¿vale? Vale, vamos a hacer una cosa ¡Ay! Tira Noble Phantoms Joder, tío Yo creo que tiene los 3 Noble Phantoms Bueno Lo habrá quitado un plan Kukaster Lo coge de peluche King Protea si se carga fácil al Totoro Me parece increíble que King Protea sea más alta que el Totoro, la verdad Vale, sí, pásame lo que quieras por Dios, corte Zendelita, adelante Vale, ahora sí Vale, ahora sí Vale Vale ¿Vale? 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 ¡Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, ahí! Los Mors gigantes son porque varias hadas se han reunido, se han fusionado entre sí, por eso son tan, tan, tan grandes, ¿no? No, supongo. de que implotea con Cernunos? Creo que había uno abrazándole o algo, ¿no? Creo. No recuerdo ahora. ¡Ojo! ¡Hemos llegado por fin! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cuántos nemos! ¡Estamos de vuelta! ¡Felicitaciones por un trabajo espléndido! ¡Hiciste bien en regresar! ¡Sanay, Salvia! ¡Ay, perdón! ¿Qué lo he dicho en catalán? ¡Felicitaciones por un trabajo espléndido! ¡Hiciste bien en regresar! ¡Sanay, Salva, Nanaco! Parece que este llamado gran abismo es una amenaza. Estamos recogiendo señales mágicas anormales de ese lugar. Según Sheva, el colapso ocurrirá en unas pocas horas. Me hubiera gustado dejarte tomar un breve descanso en tu habitación, pero ¿puedes darnos un resumen detallado? Perdería los nervios de lo contrario. No, primero tenemos que hacer un recuento. ¡Tú eres el rey Arthur, del rey de las hadas! ¡Arturia! Esto estaba en el informe. Tú eres Percival, del ejército de la mesa redonda. Y obviamente... Y obviamente... Tú eres Kuchulain. Luego tenemos al discípulo de Alelingot, Senji Muramasa, el darte nego. Madre mía con Goredolf, eh. Se la sabe toda ya, eh. Hmm... Eres tan confiable como había imaginado. Esto solidifica nuestras posibilidades, diría yo. Buenos días, encantado de conocerlos, compañeros del reino de las hadas de Britannia. Soy el director de Caldea y comandante honorario del Stone Border, Goredolf Musick, el mejor comandante de todo Caldea. La situación ya la conocen. No tengo intención de poner etiquetas como Historia Humana o Losbelta a ninguno de nosotros. Me gustaría que nos presten... Me gustaría que nos prestaran su fuerza como camaradas, para poner fin a este pánico sin precedentes. Por cierto... Eh, no faltan personas. Recuerdo más compañeros en tus informes, ¿verdad? Gored y Oberon están... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sucede con las hadas del norte? ¿No te hiciste amigo de esa supuesta medved después de un map macho o algo así? Nugnaria falleció en la coronación. Oh, ya veo. Una muerte en una coronación. Bueno, debe de haber sido una violenta. Ah, perdón. A ver, en las secciones que eran resúmenes él se enteraba de todo para que no la... Ya, ya. No, no, eso dice mucho Goredolf. Que él está en plan dispuesto de estar atento, de ver a ver qué es lo que está sucediendo, de intentar ayudarlos y todo. Que al final ya no es el Goredolf del primer prólogo, del primer Roosevelt. Es que es otra persona. Es que por eso me encanta mucho Goredolf, de verdad. Oh, ya veo. Una muerte en una coronación. Debe de haber sido una violenta. Qué desafortunado. No podemos contar con ellos. Que ya no están, ni tenemos por qué culparlos. Permítanme repasar la situación nuevamente. Damas y caballeros, actualmente este barco se está preparando para una secuencia de despegue desde el agua. Mira cómo le cambia la cara, ¿eh? Sin embargo, pasará algún tiempo antes del despegue. Asesora técnica, apresúrese a la sala de informática. La profesora Nemo necesita su ayuda. Ah, vale. Se refiere a la profesora Nemo, vale. Másquire Light le dará una cálida bienvenida a sus acompañantes del reino de las hadas. Percival no se ve muy bien. Llévalo a la enfermería primero. Ojo, ¿eh? En cuanto Muramase y Grimm, ahora que han abordado este barco, ambos serán tratados como servants de caldea. Hablen con el Capitán Nemo sobre nuestra próxima formación de batalla. En cuanto a Nanako, tú... Te ves tan pálida como yo, pero supongo que estás acostumbrada. Primero, ve y hace un chequeo médico en la enfermería. Luego, repón tus combat spells con los preciados respuestos que tenemos. Vuelve aquí después para que el asesor administrativo y yo podamos darte un informe. Necesitaré que me expliques todo y cada uno de los aspectos de Britannia. Después de todo, los asaltaremos en un par de horas con el Storm Border. Necesitaré información no solo sobre la tierra en sí, sino también sobre tu comprensión de las hadas. ¡Sí, señor! Muy bien. Ha pasado un día y medio desde nuestra última comunicación remota. Asumiendo que puedan otras seis horas hasta el despegue. Serán aproximadamente... Muy bien. Muy bien. Ha pasado un día y medio desde nuestra última comunicación remota. Asumiendo que queden otras seis horas hasta el despegue. Será aproximadamente dos días. No hay forma posible de que el mundo termine en solo dos días. Todavía nos queda mucho tiempo. ¡Vamos con todo! Se esperan combates intensos a partir de este momento. Quiero que todos y cada uno de ustedes evite el pánico, mantengan la calma y se recuperen. ¡Fin! 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 Gore Dolf, de verdad, creo que es el personaje que más desarrollo, junto con otros, ha tenido en todo lo que llevamos de los Lostverse. Literalmente. Ojalá él sea... Si un día nosotros morimos, si más muere, si Caldea deja de existir, o Caldea la renuevan con otro nombre, o vete a saber lo que ocurre. Si Gore Dolf es el director de esa nueva Caldea, yo bienvenido sea. Está en buenas manos. Pero vamos. No, 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 no. No digo que no. Está en buenas manos. Sí, sí. Lo dijo de broma Nasu, pero no es de broma. Lo digo totalmente en serio. Seguramente lo cumpla, lo que dijo. Dos horas desde que comenzó la reunión de emergencia. Vale. Ya veo. Tengo una buena comprensión de la situación actual. Gracias por el informe detallado, señorita Nanako. Ahora sabemos lo que hay que hacer, aunque debemos volver a examinar si es posible o no. ¿A qué tercero es exactamente con lo que hay que hacer? A grandes rasgos hay dos cosas. Uno es detener la caída, el colapso de Britania. En otras palabras, investigar el gran abismo y prevenir la calamidad. Lo que estaba haciendo Murián. Es decir, erradicar a los mosques que han aparecido por toda Britania. Claro, si nosotros no nos damos cuenta de la verdad de Britania, aparecerá en plan esa mano que hemos visto y nos matará también. En segundo lugar, está nuestro objetivo como Caldea. La adquisición de una construcción divina. Eso estaba en un paso a distancia, aunque desafortunadamente terminó en un fracaso. ¿Qué ha pasado con la Rungominia? No han podido al final. ¡Hostia, qué lástima! El desmantelamiento de la lanza sagrada de Camelot. No culparé el ejercicio de la mesa redonda, pero ¿no podrían haberlo terminado un día antes? ¡Maldita sea! Ya que estamos en ese tema, que dime el sabio, ¿serías tan amable de venir aquí un momento, por favor? ¿Qué sucede? ¿Tienes una pregunta para mí? Solo algunas con respecto a la construcción divina. Habíamos asumido que nuestro objetivo estaría completo una vez que lográramos apoderarnos de la lanza sagrada de Camelot. Sin embargo, de acuerdo con la señorita Nanako, tenías una mirada desanimada en su rostro cuando se mencionó este tema. ¿Puedo preguntar por qué? Esas son buenas noticias. No estoy seguro de si una lanza sagrada hecha por la propia Morgan es algo que podemos manejar, pero será un excelente material de referencia para una construcción divina. Realmente nos ha salvado. Hmm, vale. Wow, seguro que te das cuenta de los detalles. Bueno, supongo que sí. Eso es un error. Pueden quitar la lanza sagrada si así lo deseen, pero no pueden armar esta nave con ella. Ah, no. Hostia, pues qué putada. Una construcción divina viene como un conjunto con su portador. Incluso si haces una, sigue siendo inutilizable si no tienes las capacidades. ¿Es algo que ustedes, personas de Caldea, no? Lo correcto sería decir es algo que le falta a la actual blanqueada historia humana. Hmm, ¿y quién nos puede dar eso? A lo mejor tenemos que invocar a Morgan, la verdad. Claro, ¿por qué no podemos invocar a Morgan? ¿Es verdad? ¿No podemos invocar a Morgan? Claro, sabiendo que Fushimaru puede invocar en plan Servants, ¿no se puede invocar a Morgan? Pero bueno, sigamos. Mientras les falte eso, Caldea nunca podrá poseer la construcción divina. ¿Es algo que perdimos en el blanqueamiento? No puede ser. No, que lo consideramos como algo coherente. Es la razón por la que tuvimos que venir a este Losbel, sin importar qué. Ah, eso lo creó Tonelico, ¿no? Morgan, así que... La Morgan de la historia humana no puede crear rongominions. Ay, y luego Morgan got, ¿eh? Que es got es gracias a Tonelico, ¿eh? No por Morgan por sí sola, ¿eh? Vale. Uy, no he leído eso, perdón. Ya veo, así que la razón por la que la señorita Sion insistió tanto en Britannia fue porque ella sabía sobre eso. ¿Vale? ¡Guau! ¡Advertencia! ¡Advertencia! Se han confirmado fluctuaciones gravitacionales en el corazón de Britannia. ¡Increíble! Es como el pseudo agujero negro de Dallengut. ¡Ay, no, 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 no. El corazón de Britannia, supongo que significa el gran abismo. ¡Algo muy malo está saliendo! ¡Ay, preferiría no usar el visor para comprobarlo! ¿Qué estás diciendo? ¡Oh, no, 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 no! Estamos en un gran problema. Están originándose incendios en toda Britannia. La procedencia del fuego viene del noroeste de Britannia. Vientos ardientes están barriendo toda la isla de Britannia, como un tsunami desde la ciudad de Manchester. ¿Fructuaciones gravitacionales en el gran abismo? No entren en pánico, cálmense. Reúna datos de observación más detallados. También me gustaría tener una imagen. Apunten al supertelefotos que usamos en Atlantis, al corazón de Britannia. ¡No aparecen las pantallas! ¡Está completamente oscuro! ¡Te lo digo, completamente negro! Es como si estuviera echando un vistazo a las profundidades más oscuras y amisales. Pero algo está ocurriendo. De eso no hay duda. Parece que tendremos que ir allí nosotros mismos. Sí, sí. Ahora voy yo a confirmarlo y a hacer unas fotitos. Sí, sí. ¿Qué tal están las máquinas? ¿Una fotillo, Totoro? ¿Una fotillo, no? ¿Hacernos unos? Mmm. Es que... ¿Cómo voy yo ahí ahora? Parece que tendremos que ir allí nosotros mismos para confirmarlo. ¿Ha informado la profesora? ¿Cuánto falta para que se complete el programa de crucero? Y ya dijo que ya está completo. Actualmente lo están verificando. Y quieren 30 minutos para renovarlo. ¿Cómo era de esperar de la talentosa Da Vinci? Tres horas antes de lo previsto. Corredolf Holmes, el barco ahora se preparará para el combate. Anako, voy a buscar a más de Arturia Caster. Arturia Caster, ¿eh? La llaman... No la llaman Arturia. No tenemos tiempo que perder. Como capitán me resisto a decir esto. Pero es probable que no tengamos tiempo para realizar una prueba. ¿El stoneboard se va a mover ahora? Vale. ¡Ojo! Esta nave... Perdón, este fondo nunca lo hemos visto, la verdad. Desde este punto de vista. Por el momento intenté el tratamiento de heridas menores. Y probé usando ampollas activas, pero... Vale, probé usando ampollas activas, pero... ¿Estás realmente segura de que no deseas ingresar un módulo de recuperación? Incluso si no podemos esperar una recuperación fundamental, creo que podríamos recuperar un poco de tu fuerza. Ah, vale, Cerferen, vale, Cerferen, Apercival, vale. ¿Estás realmente seguro de que no deseas ingresar un módulo de recuperación? Incluso si no podemos esperar una recuperación puntual mental, creo que podremos recuperar un poco de tu fuerza. Gracias por tu preocupación. Sin embargo, tendré que declinar hasta que la gran calvedad haya sido purgada. Si me acuesto en esa cama, no estaré consciente por unos días, ¿verdad? Como comandante del ejército de la Mesta Redonda, lo encuentro difícil de aceptar. ¡Ojo, eh! Ah, sí, lo habíamos visto. Ah, es verdad. Es verdad, me vienen cosas ahora, es verdad, es verdad. Bueno, pero lo hemos visto poco. Incluso si no puedo contribuir, deseo ver el destino de Britania con mis propios... Incluso si no puedo contribuir, deseo ver el destino de Britania con mis propios ojos. Además, no sería capaz de enfrentarme al ejército de la Mesa Redonda si duermo durante todo el proceso. Hablando de eso, también hay algo que me gustaría decirle a Arturia. Si, he preferido no decirlo, pero como me adelanté en la catedral y se me olvidó. ¿Te refieres a ser un hijo de la profecía, sustituto, o no es así? ¿Es por eso que estás en una condición tan terrible? Aurora era el hada que cogió a un niño humano. A ti, cuando eras un recién nacido. Woodghost te seleccionó en la guardería y Láncero te enseñó el manejo de la espada. Tu propósito era crear un hijo de la profecía propio. ¿Esto es lo correcto? ¿Al suponer eso? Vale, ahora se entiende todo. Sí, desde la profecía de Einzel se tomaron muchas medidas en toda Britania para obstruir al hijo de la profecía. Las tropas de la reina reunían a las hadas recién nacidas y en algunos pueblos albergarían a la siguiente generación para dejarlas crecer. Ciertos lugares los criaban en secreto. Eso es lo que debe haber pensado el Lord de Salisbury. Si no puedo saber dónde aparecerán, ¿por qué no preparar uno por tu cuenta? Y así reunieron a niños humanos y los generaron como guerreros. Para ser un hijo de la profecía sustituto en caso de que el hijo de la profecía no aparezca 16 años después. Ah, supongo que sí. Deben de haber estado pensando en ese sentido. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Lord Goodgose me encontró el más talentoso de todos los candidatos. Salisbury albergó el arma que Tonelico el Salvador, quien salvó a Britania, durante el calendario de las hadas, empuñó una vez. La lanza, la lanza de la selección, era lo poco que había dejado atrás. ¿Vale? Tonelico le había puesto un sello, solo que aquellos que no tenían pecado pueden manejarla. No había una sola hada que pudiera tocar la lanza de la selección, solo humanos. Sí, que por eso juntaron niños humanos. Incluso si su vitalidad se consumía, aún serían capaces de empuñar la lanza de la selección. Hacerlo sería el requisito previo mínimo para ser nombrado hijo de la profecía. Sí, y un día después de haber pasado 10 años en la guardería, pude sacar el poder de la lanza de la selección. ¿Solo con 10 años? ¿O con 16? Creo que fui el elegido por la lanza de la selección. ¿Asesina a las hadas malvadas con esta lanza? Sin duda escuché esa voz en mi cabeza. Y ese fue también el día en que el Clan del Espejo desapareció de Britania. Ah, con 10. Madre mía, con 10 años, ¿eh? Lo que tuvo que pasar. Ese fue también el día en que el Clan del Espejo desapareció de Britania. El día que fui elegido por la lanza de la selección, ella se dirigió al Distrito de los Lagos, a instancias de su Lord. ¿Quién se dirigió? ¿La Astoria? El día que fui elegida por la lanza de la selección, ella se dirigió al Distrito de los Lagos, a instancias de su Lord. ¿Eh? Espera un minuto. El Clan del Espejo desapareció hace 6 años, ¿verdad? Pero Percival, tú eres... La lanza de la selección toma la vida de su portador para exhibir su verdadero poder. Lo siento, Arturia. Cumplo 16 este año. ¿Tiene 16 años? ¿Departo que tenga 30? Hostia. Claro. Hace 6 años, claro. Creo que quemaron en plan lo que pasó en el Clan del Espejo y tal, ¿vale? Y justo ahí pasó lo de la selección, ¿vale? Tenía aproximadamente 10 años cuando la lanza de la selección me eligió. Por eso mi apariencia. Claro, y como ya fue elegido, supongo que Wood Ghost quemó el Clan del Espejo. Para que así no aparezca el hijo de la profecía, supongo. Por eso Wood Ghost quemó el Clan del Espejo, supongo. Diría que mi edad biológica me sitúa alrededor de los 26 años. Ahora sí que me encaja más. La expectativa de vida por medio de un ser humano en Britania es de 30 años. Por eso no experimentaste un segundo crecimiento acelerado. ¿Vale? Porque no había nada más allá de ese punto desde el principio. Percival, la razón por la que estás vivo es... Sí, creo que es porque soy más resistente y tengo la bendición de tener una vida más larga en comparación con mis congéneres humanos. Nah, nah. Lord Wood Ghost tenía buen ojo al parecer. Eso es por lo que me gustaría descolparme, Arturia. Debía actuar como un hijo de la profecía sustituto. No, me criaron para... Socavarte. Escondí ese hecho de todos y hundí mi estandarte para apoyarte. Pusé tu nombre para establecer el ejército de la Mesa Redonda por mi propio bien. Y eso que crearon a un hijo de la profecía para matar a las hadas, ¿no? Y no para hacer lo que está haciendo Percival. Prediqué la paz para Britania incluso cuando mi propia posición era una falsedad. Cuando no era mi lugar hacerlo. Eso no es... Eso no es cierto. No fui por tu bien. Porque Percival todavía... Todavía te estás obligando a actuar para salvar a Melosín, ¿no es así? ¡Ojo, eh! ¡Guau! Claro, la lanza quería matar a las hadas, claro. Y la obligaba a hacer eso. Pero él realmente no quería hacer esto, el portador. Para. Atención, todo el personal de la Stone Border. El barco ahora se preparará para el combate. Se han observado intensas fluctuaciones gravitacionales en el corazón de Britania. Holmes, cree que este es el comienzo del colapso. En 30 minutos el barco dejará de operar en espera en el mar. Cambiará la... Vale, a ver. En 30 minutos el barco dejará de operar en espera en el mar. Cambiará la configuración de vuelo y asaltará a Britania. Los combatientes se reunirán en el puente. Los combatientes se reunirán en el puente. Repito, el barco. Parece que eso será todo por ahora. Me dirijo a la sala de informática. ¿Qué hay de ustedes dos? Me dirigiré al puente. Me he nombrado caballero de la mesa redonda, por muy falso que suene. Ser testigo del destino británico es lo menos que puedo hacer por honrar a mis camaradas caídos. Aunque mi deseo fue inútil. Los deseos de todos ellos por un futuro tanto para humanos como para las... Era genuino. Uy, a Arturia le pasa algo. No sé qué le pasa, de verdad. Pero bueno. Nah, un grande, el Perseman. Me encanta. Qué personajazo, en serio. La lanza lo hizo crecer, absorbiendo su fuerza de vida. Sí, sí, lo he entendido. Si no pregunto nada es por qué lo he entendido, básicamente. Es que no es Arturia. Es Arturia Castia. Son dos entidades diferentes, con una vida diferente. ¡Ojo! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Ay, ay, ay! No quiero esto, chicos. Así estoy yo en verano. Colorado estoy yo. Con sudor, hostia. Estoy sudando. Simplemente he de ver fuego. Voy a... ¿Vale? Vale, de vida diferente. Recuerda que esta Arturia está viva. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé. Básicamente, en la historia humana hay algo desaparecido cuando se blanqueó. Y por eso mismo, Caldea no puede usar la lanza de Morgan. Si lo habíamos visto. Con Cainis, ¿vale? Básicamente, en la historia humana hay algo que desapareció cuando se blanqueó. Y por eso mismo, Caldea no puede usar... Ah, la lanza de Morgan. ¿Y qué es lo que desapareció? Ya, ya lo sabremos adelante. A ver, Discord. Nada, a ver si podemos terminar esto. Que tengo hambre y me quiero duchar, la verdad. Pero bueno. Creo que a mí queda una hora por delante aún, ¿eh? No sé qué hora cenaré, pero bueno. Bueno, comeré, mejor dicho. Ay, a ver. Estoy yendo lo más rápido posible. Uf, esto ya lo leeré en otro momento. Zenderit, mucho texto, la verdad. En otro directo lo leo ya. O el martes ya, sí, eso. Mucho texto. Sigamos, venga. Ojo, otra vez vemos este punto de vista. Bueno, pero en dos minutos puedo leer perfectamente seis líneas de Fake Grand Order. Esto es imposible. ¿Cómo está pasando esto? Solo ha pasado un día y medio. No hay forma de que toda Britania pueda arder en llamas en ese momento. ¿Son los moos realmente criaturas tan terribles? No, los moos no queman cosas. Este es un fenómeno completamente diferente. Probablemente sea la calamidad antorroja. Parece que el incendio empezó en Manchester. Claro, hay la roja y la negra, a si no me equivoco. Ahí es donde se llevó a cabo su acuerdo con Vargas. ¿Verdad? El cual, en el peor de los casos, cargaría nadas en este barco y las llevarías a la historia humana. Vale, en Manchester, vale. Claro, entre Manchester y la ciudad natal de Vargas. Vale. Sí, me enteré de eso por Vargas. Ella dijo que ya explicó la situación a los ciudadanos de Manchester. Y todas las hadas lo aceptaron felizmente. Pero, ¿qué situación explicó a los ciudadanos? ¿Qué va a ocurrir todo esto y tal? ¿O qué es lo que explicó? Entonces, tenemos que darnos prisa. Ese era el plan. Tenemos que confirmar que inició el incendio. Será un viaje secundario. Pero no nos dará problemas en nuestro camino hacia el gran abismo. Pero el incendio, ¿esto ha sido provocado o ha sido un plan por la cadenidad roja en la ciudad de Manchester? ¿Algo ha pasado ahí? ¿Que no sabemos el qué? Ah, explicó el trato que tenían con Caldea. Vale, vale, vale. Ok, vale. Ok. Da Vinci, ¿cómo van las cosas por tu parte? Ninguna normalidad en ninguna de las funciones del Stone Border. Nos mantenemos estables a 60 nudos. Manchester, ¿verdad? Estaba pensando que esa también debería ser nuestra primera parada. Después de todo, le hicimos una premisa a Vargas. Estamos a unos 10 minutos, pero... Hay un gran incendio rodeando la ciudad en este momento. La ciudad está protegida por muros. Porque las hadas del interior aún deberían estar a salvo. Para llevarlos al border necesitaremos que todos actúen como un grupo. Va a ser imposible. Por esa razón, quiero que vayan primero a la ciudad. Tan pronto como lleguemos a las alturas, los lanzaremos desde el aire. En el Shadow Border. El piloto automático puede encargarse del aterrizaje, pero necesitamos un conductor. Minure, ¿puedo pedirte que te encargues de eso? ¿Y por qué no Gore-Dolf? ¿Gore-Dolf sabe más? Claro que sí. El anciano está al mando, así que no tengo otra opción. El anciano. ¿Se refiere al Gore-Dolf o se refiere a Nemo? Buena respuesta valiente, Minure. Como se esperaba del piloto con más años de servicio en el border. Sí, por supuesto. Esto lo he estado poniendo mis pies en alto hasta ahora, así que al menos puedo hacer esto. Grande. Cuento con ustedes. Reúna todas las hadas y expliqueles la situación. ¿Entendido? ¿Ojo? Volvemos a estar en el Shadow Border. Vaya, somos como una división en aerotransportada. Todo gracias al piloto automático de Da Vinci. Detectando hostiles en los alrededores. No se detectó ningún boss. Temperatura exterior. Imposible. Ah, perdón. Vale. Perdón. Detectando hostiles en los alrededores. No se detectó ningún boss. Temperatura exterior. Imposible. Mil grados. Celsius. Bueno, nos vamos a derretir, literalmente. Es como un inciendio forestal ahí fuera. Ganako, mantén tu Mystic Code activado. A toda velocidad hasta las calles de Manchester. ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Abre la escotilla! ¡Nos vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver qué va a pasar. ¡Uy, uy, uy! ¡Mi, mi nubre! No puedo quitar la cerradura de la escotilla. ¡Ábrelo rápido! ¡No puedes! ¡No puedes salir ahora! ¡No puedes! ¡No puedes salir ahora! ¡Maldición! ¿Qué diablos está pasando? No se suponía que Manchester era una ciudad perfecta. ¿Entonces por qué? ¿Cómo terminó así? ¡Mi nubre! ¿Qué estás diciendo? Mira los monitores. ¿Qué? ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¡Hostia! ¡Cojones! Gente colgada. ¿Habrá sido Vargas o algo? ¿Que se habrá despertado? ¿O algo así? ¿Qué es eso? ¡Huerpos! ¡Montañas de cadáveres! ¡No son solo hadas! ¡También humanos! ¡Que no murieron en los incendios! Hay cadáveres humanos con marcas de mordeduras. Y cadáveres de hadas desgarrados por heridas de armas. ¿Eso significa que... Los humanos fueron mutilados hasta la muerte? Las hadas fueron asesinadas con una espada. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayudadme! ¡Van a matar a Jenny también! ¡Lort Vargas ha perdido la cabeza! ¡No! 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 Al final no ha podido. ¡No! ¡No! ¡Mira que se resistía! ¡Guay! Esto ha sido porque... Supongo que por el efecto de las hadas, ¿no? Al final ha despertado algo en su interior que ella no quería. No, Jenny no quiere morir. Jenny no quiere morir. Dijeron que sobreviviríamos. Dijeron que cuando llegara la gran calidad, Caldea nos salvaría. No, Jenny no quiere morir todavía. Jenny no quiere morir quemada. Jenny ya no quiere ser un caballero. Sí, 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 claro. Supongo que es la maldición que tiene Vargas, la verdad. Joder, macho, de verdad. Sálvenme. Sálvame, Oberon. Jenny no quería nacer solo para que la mataran. ¡Guay! ¡Guay, las cadenas! Claro, la mal... ¡Ay, hostia! Su última ascensión. No jodas, tío. Pero esta maldición, ¿quién se la ha puesto? Claro, porque ella no actuaba así al principio. Pero supongo que no ha podido más. Al final ha sucumbido. Por la maldición. Y por el Britannia como tal. ¿Vargas? Es ella. Ella no coincide con la impresión que obtuve del informe. ¿Ella? ¿Le hizo todo esto a Manchester? Buah, madre mía cuando vea esto a Nanako, tío. Buah. ¡Nanako! ¡Idiota! ¡Vargas! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Caldea. Su promesa. No escapen. ¡Desaparezcan! Ustedes lleven a las hadas afuera. Lo siento. Lo siento por todas mis tonterías. ¡Aaah! Buah, no puede. No puede más, tío. Pobre. Master, regresa el solo border. No es seguro ahí fuera. ¡Ay, no! Buah. Nos enviará a volar como una pelota. Pero no podemos hablar con ella desde dentro del border. Minure, aléjanos de ella. Ella es la devoradora de magia del informe. Está succionando la fuerza vital de Senpai. Ya estoy en ello. No, espera. Ella se dirige a alguna parte. Es como si nos estuviera ignorando. Se va de la ciudad. Hacia Gloucester. Y no solo ella. Está liderando un montón de cosas parecidas a perros negros. Como el flautista de Amelín. ¡Ay, se va a matar a Aurora! ¡Ves, ves, ves a matar a Aurora! Ella ha comenzado a marchar junto a sus abuesos oscuros. Yo quiero ver una imagen de esto con los abuesos. Eso es... La calamidad oscura. A ver... Ah, nació con ella. Morgan la retenía. Al haberle dado el título. Vale, vale. Ah, vale. Aurora está en Salisbury. Vale. ¿Quién está en Gloucester? Murian. Vale, Murian está muerta, yo supongo ya. Ay, tío. Me sabe mal lo de lo de la pobre Vargas, tío. Buah. Claro, al final la calamidad te ha despertado. Buah. Tío, me sabe mal lo de Vargas, tío. Me siento mal. Tío, de verdad. Claro, supongo claro. Claro, claro. Morgan la retenía haber dado ese título. Y ahora que Morgan no está, ¿quién retiene a Vargas? Ha aguantado todo lo que ha podido la pobre. Bueno, sigamos. Última sección, va. Madre mía, ¿qué se está cargando tanto el Totoro? Pura filmática. La recuperación del Sodoborder está completa. ¿Debo poner rumbo al Gran Abismo? Sí. Manchester ha caído por completo. Vargas, con los abuelos oscuros a cuestas, por conveniencia, nos referiremos a ella como la bestia de la calamidad. Podríamos entrar en combate con ella. Y luego neutralizarla. Pero dirigirse al Gran Abismo tiene prioridad. ¿Tendré que matar a Vargas? ¿En serio? ¿Que para poder pararla la tengo que matar? Joder, tío. En serio. No me da pena, tío. Sin objeciones, supongo, ¿no? Oye, así es como debe ser. Pero podrías haberlo dicho mejor. Puede que fuera nuestra enemiga. Pero Vargas era una de las mejores hadas que el reino de las hadas tenía para ofrecer. ¡Víselo, Muramasa! ¡Víselo! Tienes razón. No sé por qué Vargas masacró a las hadas en Manchester, pero... Y seguramente habrá matado al chico este que tenía en su casa o algo. A lo mejor ha sobrevivido. Si ella hizo todo eso, entonces no es diferente a ser un morse. No tengo objeciones en etiquetarla como una calamidad. Ah, bueno, está bien. Pero no seas demasiado dura contigo misma, Arturia. Sin embargo, una confrontación con Vargas es casi inevitable. Ella es la fuente de las llamas que arrasan Gran Britania. Bueno, a ver. A ver, en plan, si Britania está en llamas ahora mismo, no es por Vargas como tal. Sino porque tarde o temprano se iba... Al final se iba a estallar una guerra en Britania y se iba a quemar todo. Pero no, ella no es la confrontación de todas las llamas de Britania. ¿O no? ¿O cómo va a ser en plan Vargas? Si Vargas es nada. Algo pequeño. Comparado con todo el mapa. ¿Cómo se va a hacer eso? Supongo que son las hadas y las cosas aún. Me refiero que las hadas aún... Como hemos visto antes, que las hadas estaban quemando y todo. Y había un montón de fuego. Supongo que se ha extendido el fuego con toda Britania. Pero bueno, sigamos. Las ciudades protegidas por murallas resisten, pero no queda rastro de praderas y bosques. El humo negro se acumula en los cielos y genera nubes tormentosas. Ella parece estar alimentándose principalmente de los rayos resultantes como sustento. La cantidad de energía mágica... A este ritmo terminará siendo un monstruo invencible. Me hubiera gustado neutralizarla antes de que eso suceda, pero... Confirmar la situación en el gran abismo tiene prioridad. Hay una calamidad roja y otra negra, ¿no? Ah, y una es Vargest y otra es en plan el Totoro. La guerra total puede esperar hasta que evaluemos la fuerza del enemigo. Afortunadamente, el avance de la bestia de la gravidad es lento. Parece que se dirige en dirección a Oxford, pero tardará 4 o 5 horas a este ritmo. No iba a Gloucester, Vargest. Mientras tanto, podemos... Mientras tanto, podemos idear una contramedida. Arturia, Nanako, ¿les parece bien? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es asqueroso! ¡Es asqueroso! ¡No, no, no! ¡No quiero mirar más! ¡Ah! ¡Cállate y vigila! ¡Qué diablos es! Ya veo. Mr. Gran abismo, ¿no? Podéis llorar por eso más tarde. ¡Proyéctalo en el monitor frontal! ¡Ay, no, 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 no! ¡No quiero, eh! ¡No quiero, no quiero! ¡Ay, no, no, no! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero, eh! Independiente... Independientemente de si podemos usarla o no, nuestro objetivo principal es la lanza sagrada en Camelot. Necesitamos confirmar si la situación en el gran abismo... Necesitamos confirmar la situación en el gran abismo lo más rápido posible. ¡Ah, no me gusta esto, pero he entendido! ¡Proyectando vídeo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se viene! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Se despertó! ¡Salió! ¡No, no! ¡Ay, por favor! ¡No estaba muerto! Bueno, supongo que ha sido gracias a los mors y a los cadáveres que ha despertado. Pero... Pero, 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 pero... ¿Qué es eso? La niebla oscura que sale del gran abismo es una capa de maldición intensamente contaminante. ¡Buah! Cualquier cosa que toque perderá por completo, Susan. ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo nos hemos ocurrido antes lo que, lo que he hablado antes con Murián? Eso no era lo que tenía en plan... Cuando nos contaron la historia de cómo nacieron las hadas y cómo nació en plan la gran calamidad esta, en plan de Cerrunos. ¿No había un... algo en miniatura que hablaba... Que hablaba por... por... por Cerrunos? Cerrunos no hablaba. Hablaba algo que tenía en plan en sus hombros o en... o encima suyo. ¿Puede ser que esa mano que hemos visto sea lo que hablaba? Bueno, sigamos. Cualquier cosa que toque perderá por completo su sentido de identidad y se pudrirá. Así que asegúrense de evitar el contacto. ¡Musashi! Ya puedes tocarlo. Fuera bromas, fuera bromas. Que no quiero cargas en Faden. Aquí no me puede banear. ¿Vale? Sí, pero esto es increíble. El interior del gran abismo es como una dimensión completamente separada. No obtengo ninguna lectura sin importar lo que dispare. Es un pozo sin fondo de maldiciones. No, podemos preocuparnos por el gran abismo más tarde. Nuestra preocupación es esta. ¿Qué estás haciendo, metrólogo? ¡Haz tu trabajo! Eso es pedir demasiado. Maldición de energía mágica. Imposible. Designación de Saint Graf. Desconocido. No se puede poner la altura total o el volumen en números exactos. Justo encima del gran abismo tiene una altura de más de dos kilómetros. Es demasiado grande. Una criatura como esta no existe. Ni siquiera a las profundidades del mar. Joder, macho de verdad. No sé que se fumó Nasu para hacer esto. Miriam el sabio. ¿Este es el dios que se identificó durante el periodo de creación de Britannia? Sí. Pero los celtas era el rey de las bestias y el conocedor del inframundo. En esta Britannia, él fue el amanecer de la creación. El dios bestia Cerrurus. La razón por la que fue... La razón por la que fui elegido como recipiente del dios de la sabiduría. Vale. Sin embargo... Claro, fue elegido ¿para qué? ¿Para protegernos? ¿Para ayudarnos? ¿Pero para qué exactamente? ¿Elegido de qué? Pero bueno. Para avisarnos de esto. Tampoco hacía falta. Tardo o temprano nos habremos enterado de lo que hubiera ocurrido. Así no hubieras estado tú. Pero bueno. ¿Vale? No tenía idea de que había cambiado tanto. Debes estar bromeando. Oh, dios de la sabiduría. Ah, que tenía otra forma antes. Digamos que ha cambiado. ¿No? Esto está más allá del alcance de que los humanos o hadas podrían manejarse. ¿Sabes? Uy, 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 uy. Me da miedo esto, tío. De verdad, ¿qué es esto? Está enfadado, ¿eh? Bueno, no es tan grande tampoco, ¿eh? Ay, 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 ay. Parece un huevo peludo. Es el del mural. Eh, 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 estamos soñando. El Zeus era una máquina. Así que eso todavía estaba bien. Estaba esa cosa enorme del zar. Pero, 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 pero con montañas de madras y un maúl. Eso aún me parece perfecto. Yo creo que el zar y el Zeus no es nada comparable con el Totoro, ¿eh? Pero esa cosa está viva. No es posible que exista una criatura de esa escala. Además de eso, está justo enfrente de Camelot. Esto hace que sea imposible para nosotros recuperar a Roncominian. Pero, ¿por qué quieren recuperar a Roncominian si no la pueden usar igualmente? ¿Por qué se están poniendo en peligro? ¿Acaso es posible que podamos hacerlo? ¿Qué opinas, asesor administrativo? ¿Tenemos una oportunidad? Lo digo con mucha renuncia, pero... No tengo la menor idea, señor Goredolf. Hay demasiadas ignógnitas con respecto a esa forma de vida. Por primera vez, Sherlock no sabe nada. Pues por algo tienen que empezar. Ah, vale, vale, ok, ok. Sin embargo, solo míralo a través del monitor. Es suficiente para apretar mi pecho y dejarme ese labiento. Una maldición temible, de hecho. Seguramente no puede haber un dios de las maldiciones más poderoso. ¿Cómo que no? ¿Y Tiamat? Aunque no fuera una diosa de la maldición. Sería suicida desembarcar en Camelot ahora mismo. Pero, con toda probabilidad... La reina Morgan preparó las lanzas sagradas para esta instancia. Esto está claro, juzgar por su ubicación. ¿Ves? Para si saliese, para matarlo, supongo. Entonces, Tonelico... No, la reina Morgan... Estaba preparando un medio para derrotar a esa cosa. Pues disparad las lanzas. ¿No se pueden disparar las lanzas ahora? Pues disparadlas. Ella debe... Ella debe de haber tenido un plan para proteger Britannia. Claro, no se pueden disparar porque están muertas, supongo. Ah, eso os pasa por matar a Morgan. ¡Hala, hala! Venga, toma ahí ahora, Totoro. Venga. Pues pasa por acrimillar a Morgan. Que era la única buena que valía la pena salvar en esta Britannia. Tan asquerosa. ¡Hombre! Ella debe de haber tenido un plan para proteger Britannia. ¡Ah, y luego! ¡Y luego, bruja! ¡Bruja! Vosotros sí que sois gilipollas. Que sois unos cabrones, unos eutiles. Y unas mierdas que sois, hombre. De verdad. ¡Hombre, Aya! Muy buenas. Bienvenido. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aya? ¡Uf! ¡Qué odio le tengo a las hadas! Y ahora mismo, vamos. ¿Pondría una por una en fila? Y venga, a cortar cabezas estaría. Ahí me quedaré a gusto, ¿eh? ¡Uf! ¿Cómo que no eran malas las hadas? ¡Ay, Aya! Te has perdido de mucho puro pick. Mírate el resubido. Te lo recomiendo muchísimo cuando puedas. Y te pones al día. Pero bienvenido, Aya. Se te echaba mucho de menos por aquí, ¿eh? ¡Buah! Se te echaba, vamos. ¿Y cómo estás, por cierto, de la operación? ¿Cómo estás? Entonces, debemos dirigirnos a Camelot ahora. Sí, ese grandote sigue siendo una estatua. Es posible que la criatura esté estacionada en ese lugar. Y que un serban puede soportar las maldiciones hasta cierto punto. Como dijo Nanako, deberíamos ir al trono en Camelot. Ahora, si vamos al trono de Camelot, podemos en plan parar todo esto, ¿no? Adiós a las hadas. Es el eje central. No tiene sentido. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Ay, 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 ay. ¿Esa forma? No entiendo. Esa forma que vemos en ese momento. ¿Era una parte de Totoro? ¿Y qué era exactamente la mano? ¿Y cómo llegó hasta ahí? Si estaba dormido, estaba muerto. ¿Esa forma? Es la que apareció en Norwich. Entonces, eso significa que la calamidad en ese entonces era de esta criatura. Así es. Esa era solo una mano. Así es. Esa solo... Así es. Esa era solo su mano. Nada más que una de sus... Muchas manos. ¿Cómo va a ser eso que hemos visto? Un momento, que se está abriendo imagen. Ahora, ¿cómo va a ser una de sus manos esto de aquí? Si esa mano tenía como más manitas pequeñas y tenía más cosas y tal. No es una mano así. Y ya está. Sino que tenía más cosas. ¿Cómo va a ser una mano así, hombre, esto de aquí? Entendría el cuerno. Pero no una mano. Pero bueno. Así es. Esa era solo su mano. Nada más que una de sus muchas manos. No es momento para ese tipo de charla. Esa mano. Las manchas en esa mano. Están escalando el muro. Ah, sí. Mira, mira, mira. Aquí está la mano. Ay, 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 ay. Ay, mira. Aquí está la mano. ¿Qué cojones? Ay, ay. Hostia, que está... Hostia, macho. Ha destruido el Camelot. El castillo está... El castillo está siendo destruido. Manos, no manos. Bueno, esto es una mano en grande. Supongo que son manos pequeñas que conforman una mano grande, al fin y al cabo. La capa de maldición contaminante del gran abismo se está expandiendo rápidamente. La cantidad de estimada de emisión de contaminantes es de 640 millones de toneladas. Y sigue subiendo. Dios mío, yo no he visto esto nunca en ningún losbelte y en ninguna singularidad. Es un tsunami de maldiciones que ahogará toda Britania. ¡Que la ogue, que la ogue! Yo me voy ya de aquí. ¡Uy, uy! Se viene cinemática. ¡Hostia, qué guapo! ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío, qué guapo confesado! Estoy, vamos, eh, sudando y encima nervioso y con miedo. Me tengo que enfrentar a esto. Pero, Nasu, de verdad, ¿qué me has hecho? En serio, ponme un Ocimandias. Ponme un Chinito. Ponme un Zeus otra vez. Ponme una Tiamat. Pero no me pongas un Cernunos. No me pongas esto, por favor. Ponme un Type si quieres. Ponme, ponme, no sé, ponme una Beast. Ponme lo que quieras, un Grand Sermon, lo que quieras. Pero esto no, por favor. Esto no, eh. Esto no. Ir en 180 grados. Salgamos de este espacio aéreo. Con los motores a máxima potencia. Ni siquiera Storm Border aguantará si nos consume. Supongamos que incluso el más mínimo rasguño nos matará. ¡Wow! ¡Ojo! ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia! ¡Nadie, locos! Pero, ¿cuántas manos hay, por Dios? Nos estamos yendo como a mil kilómetros por hora. Pero, ¿cuántas manos hay a distancia? ¡Ah! No sirve de nada. El rendimiento no aumenta. No podemos llegar a una altitud más alta. ¡Uy! Las manos de Cernunos, 100, 200 cielos. Son casi incontables. No podemos quitarnos las de encima. Hay manos en todas las direcciones. No hay forma de esquivar esto. Se ha fumado el Nasu. De verdad, eh. ¡Ay! Da Vinci, ¿cómo está el Shadow Border? Es inútil. Incluso si cargamos a todos en el Shadow Border y escapamos de la superficie, es un mar de maldiciones. No hay ni una sola ruta de escape en ninguna parte. Realmente es... ¡Ah! ¡Contacto en 7, 6, 5! ¡Adiós a todos! ¡Buah! Es que no hay manera. ¿No podemos salir de aquí? ¡Cojones! ¿Es que os he dicho que no tendríamos que haber ido a Cameroon? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Esto no es lo de Arturia? ¿Qué es esto? ¡No me dejéis aquí! ¡No me dejéis aquí! Eso eran colas, ¿no? O parecían colas con ojos. ¿No es Koyanskaya que nos ha salvado? ¿Convertido en Beast? ¡Visibilidad clara! De alguna manera esa cosa repugnante se ha ido. Por una vez Koyanskaya haciendo algo bueno en los 6 lovers que llevamos. Por fin, ¿eh? Por fin. Vale. Llegamos. Podemos hacer esto. Podemos escapar de este sector. Vale. Espléndido. Eso hace que valga la pena mi esfuerzo por arriesgarme. Eso les enseño algunas cosas sobre la seguridad de los servicios. ¿NFF? ¿Qué? Esa gélida, dulce y hermosa voz. ¿Esta Mamovitch Koyanskaya? ¿Pero en serio? ¿En serio Koyanskaya puede repelir en plan el Totoro? Bueno, que se lo haga suyo si quiere. Yo se lo doy si quiere. Que se lo haga suyo. Una de sus escuelas. ¿Lady Murian? Dejaste las luces apagadas otra vez. Cielos. Acabo de regresar de la coronación. Creo que ya conoces la situación actual. Esto es... Una mancha de sangre. ¡Uy! ¿Vale? ¡Murian! Koyanskaya. Bienvenida de vuelta. Gracias al cielo. Todavía no me he despedido. Ay, se viene momento triste. Es un alivio. Porque yo también vine a despedirme. Realmente estoy agradecida por la flexibilidad del flancamiento. Ay, perdón. Realmente estoy agradecida por la flexibilidad del financiamiento y comercio en Gloucester. Aunque las únicas cosas de las que me resbastecí en el reino de las hadas de Britannia fueron Mors. Pude disfrutar de unas relajantes vacaciones gracias a su generalicidad. Lady Murian. Algún día le devolveré este favor, se lo prometo. ¡Salvando a Britannia! ¡Se lo va a devolver! ¡Que se muera Murian! ¡Serás Mamon Arata! Yo lo siento mucho. Es el personaje que me he menos empatizado en todo el Oswell, creo. Lo siento. Cuando establezca mi propia prima atmosfera, me aseguraré de extenderle una invitación. ¡Ojo! Prima atmosfera. No sé qué es eso, pero bueno. Eso suena muy emocionante. Pero, lo siento. Yo no puedo aceptarla. Porque, pues ahora, es como si estuviera teniendo un sueño. Una vez que me despierte, estoy segura de que... ¿Lo olvidarás? No se preocupe. Tenga la seguridad de que soy la bestia del afecto. ¡La bestia del afecto! Primera vez que nos lo dice, ¿no? Nunca nos había dicho qué bestia es, ¿no? A diferencia de los humanos, nunca olvido una deuda. Princesa peculiar. Aquella que me llamó su amiga. Vale. Ah, vale. Princesa peculiar. Aquella que me llamó su amiga. Por la presente, compré sus alegrías y tristezas como un producto valioso. Además, como es una de mis favoritas, no pienso ponerla a la venta. Pero qué amiga hay que poner a la venta. No entiendo nada. Ya veo. Entonces, supongo que tendré que pagar por ello. Y una tonta. No pude contener mi odio. Ni mi miseria. Este fue el resultado. Nunca me di cuenta de quién era el verdadero enemigo. Bueno, a ver. No quiero decirlo así. Me vais a pegar, pero... Ella misma se lo ha buscado, simplemente. No hay más. Ella no sabía lo del clan del colmillo. Que la mano esa la había provocado para que acabara con su clan de las alas. Bueno. Pero el karma. El karma. Que lo puedo entender. Que al final, bueno, mira. Es víctima de lo que ha ocurrido. Y tal. Pero no sé. No sé. No sé. Digamos. Que sí, interrogante. Estupando interrogante, chico. ¿Vale? Este fue el resultado. Nunca me di cuenta de quién era el verdadero enemigo. Me manipularon hasta el amargo final. Por eso, al menos... ¿Deseas tomar represalias? Por favor, déjamelo a mí. Seguiré este rastro de sangre y me aseguraré de cumplir esa venganza. Ah, y por eso no nos ha salvado. Simplemente nos ha... Simplemente quiere vengarse de Murian. Y por eso nos ha parado las manos que nos perseguían, supongo. Pero bueno. Me falta releer este losbel para entender mejor a Murian, la verdad. Entiendo en plan que ella al final no es tan mala como lo parece. Porque bueno. A ver. Ella simplemente es víctima de lo que ha ocurrido. Porque el clan del colmillo mató a su clan. Y ella como venganza, pues hizo lo mismo. Pero en ningún momento he visto yo que ha querido... No sé. En ningún momento he visto yo... En plan cuidando de sus ciudadanos. O protegiéndolos y tal. No sé. Como que lo he visto como muy en plan... Muy egocéntrica. Como que ella ha pensado ya... Piensa en ella misma. Como es hada, pues las hadas piensan en ella misma. Con Coral es diferente, por ejemplo. Con Vargas es diferente. Pero con Murian no he visto en plan un acto de afecto. Un acto de humanidad, por decir una forma. No sé. Me sabe mal lo que le ha ocurrido, pero... No sé. Al final, bueno. Ha hecho lo que cualquiera haría. Venganza por su plan. No hay más. Pero bueno. Sigamos. Al menos mantén Britannia a salvo. Éramos criaturas destinadas a aparecer. Tan pecaminosas podemos ser. Por fin se... Al menos una hada se da cuenta... De cómo son realmente las hadas. Mira. Aquí sí que me ha gustado, la verdad. Pero por favor. Protegí Britannia. Y este reino de las hadas... A pesar de eso... No me refiero a aparecer como algo natural contra una gran calamidad. Sino más bien... Viendo el final de este año... Como nuestro destino... Y pereciendo mientras hacemos de ella nuestra meta a cumplir. ¿Estarías dispuesta a complacerme... Con Yanshaya? Tú... Quien está... Sola en este mundo, al igual que yo... Sin compañeros. Te lo pido. ¡Pine! Esto sí que me ha gustado. ¡Qué grande, Murián! ¡Por Dios! ¡Hombre! Ya se ha quitado el traje. Protegí Britannia en todo el sentido de la palabra. He aceptado el pedido que se me encargó. No es para derrotarla, sino para protegerla. En ese caso está claro lo que debo hacer. Pero ¿por qué lo hace? En plan, no entiendo que Yanshaya... Actúa por su propia cuenta. Todo lo que le da la gana. Es que no entiendo su objetivo. No entiendo. Vino aquí para no sé qué... Y ahora lo va a proteger. No entiendo. Nunca ha protegido un Lost Belt. ¿Y ahora lo va a proteger? No entiendo nada. Por favor, déjala en manos del poderoso... Frente unido... Y vanguardista de los servicios NFF. Por supuesto, la protegeré. Rápidamente como para ser la mayor obstrucción... Al objetivo de la mente maestra. De la mente maestra. ¿Vale? ¡Ah! Esa es la forma base de Koyanshaya. Marinos, ¿pueden darnos una imagen? No puedo. Nuestras imágenes están siendo interferidas. Tampoco hay respuesta en el sonar. ¡Un momento! ¡Guau! Sería intramable de abstenerse, de disparar ese sonar como si estuviera cazando ballenas. Interfiere con mi concentración. Interferencia de ondas sónicas. Una confrontación con Koyanshaya es casi inevitable. Al igual que con Limbo. Esperaba algo de inspiración para mis deducciones junto con la recuperación de datos para someterla. Me tengo que volver a enfrentar... ...comprana Koyanshaya de nuevo, ¿tiro? Vale. 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 Otra parte, dense prisa si tienen la intención de retirarse Esta ayuda de emergencia es una Verificación única Tendré que cobrar una tarifa adecuada Por una segunda implementación Bueno, que nosotros te salvamos en el Osber 4 Cuando estabas tirada en el Descampado y nosotros te metimos en el Shadow Border Ya nos puedes compensarlo Pero bueno, como que tarifa De acuerdo, comience la retirada A toda velocidad, seguramente será una suma Absurda de dinero Pero tarde o temprano debemos pagar el precio de esa primera vez Realmente es una mujer inteligente Junto a esas 9 colas No, es más como si tuviera la capacidad de supervivencia Por 9 1, 2, 3, 4, 5 Vale Por cierto, se dieron cuenta de que Va a ser mi chiste de hace unos minutos En el hecho de que derrotamos a Koyanskaya en el Olimpo No, no lo acabo de pillar esto Vale, vale Esto es malo Estamos perdiendo el rendimiento del motor por alguna razón ¡Élate, viejo! No molestes a Koyanskaya No, la presión de la superficie está regresando Parece que incluso Koyanskaya no puede evitarla más de una vez Bueno, estamos, vamos, eh En un aprieto ahora mismo Minure No me importa si perdemos un tritón Usa toda la energía Entendido, señor Pido disculpas por esto, ingeniero Un tritón Hasta aquí llega la tarifa de amistad Me retiraré a mi cuartel general Así que dejo el resto en manos de Caldea ¡Hala! Nos vemos en el 2, 7 Es fácil malinterpretar la maldición de Cerrunos Como un arma que acabará con el mundo Es fácil malinterpretar la maldición de Cerrunos Como un arma que acabará con el mundo Dice Estamos malinterpretados Vale Ah, pero esta maldición no está dirigida a enemigos extranjeros Es una maldición de autodestrucción Puesta sobre sí mismo Estos relacionados Sobre sí mismo No para nosotros Pues yo me voy de aquí Y si, si, si no Si no hace, la maldición no está dirigida para nosotros Yo me voy de aquí Ya, toma por culo ¿Pasa algo si dejo, dejo esto así? ¿Y me voy ahora mismo en plan Fuera de este Losbel? ¿Pasa algo? ¿Afectará mi historia de la... ¿Afectará mi historia? Pero bueno Vale Y tiene cuartel general Que creo que ya sé Igual sabemos En la C esa que vimos el otro día Pero sigamos No tuve más remedio que absorberlo Para proteger la nave Pero esto Esto realmente representa Una pésima inversión Vale Supongo que ha absorbido parte de... De... Bueno, de Cerrunos El barco se escapó por poco Del corazón de Britannia Farges, la bestia de la calamidad Quien se transformó en una cosa Titánica Arrasó ciudades A su paso Las maldiciones continuaron Desbordándose de Cerrunos Mientras salía del gran abismo Las aldeas de las hadas Esparcidas se quemaron Cuando la tierra sagredó Y colapsó Habiendo llegado a su limite Habían pasado dos horas Desde que despegó El stone border Decidido salvar Britannia Sin embargo No quedaba nada por salvar Guau Todo en llamas Y todo Todo destruido Los residentes de Norwich Estaban peleando Por dos barcos Y habían comenzado A matarse Unos a otros Divididos entre humanos Y hadas Lo normal En una barbería Un niño humano Con solo una hada Asustada Residentes que se habían mudado A Oxford Con la esperanza De convertirse En una nueva nobleza Fueron aniquilados Y los medios Para defenderse De los mors Y en el canto El colmillo Estaban indefensos Salisbury A pesar de haber Cerrado sus puertas En un acto De defensa propia Tuvo un final Mucho más espantoso Que cualquier otra ciudad Y Londinum Se quemó en silencio Hasta convertirse En cenizas Los pocos Sobrevivientes Del ejército De la mesa redonda Dieron la bienvenida A las hadas Que huían Y repelieron A los mors Realmente Los soldados De la mesa redonda Consistían principalmente De heridos Y las hadas Acurrucadas Se armaron de valor Y protegieron Hasta el armargo final ¿Qué pasa con Salisbury? A pesar de haber Cerrado sus puertas En una fecha de defensa Tuvo el final Mucho más espantoso Vale Sí Que cualquier otra ciudad ¿No? Vale Sí Bueno En contraste A los habitantes De Gloucester Desaprecieron sin Dolor Uno tras otro En contraste A los habitantes De Gloucester Desaprecieron sin Dolor Uno tras otro Una niña Que hace un tiempo Fue liberada Del rancho del oeste Regresó a Gloucester Después de muchas dificultades Uy Muchas gracias por seguirme Bienvenido a mi directo Espero que te lo paséis bien por aquí Una niña Dice Claro Lolis, lolis O niñas como tal Aquí en este Los Bells No hemos tenido Casi, casi Entonces no sé Quién puede ser La verdad A lo mejor la conozco Pero ahora no me viene a la mente Salisbury En Salisbury Ahí está Aurora, ¿no? Ah, que se ha quemado Aurora Hostia, que bien tú Madre mía Lo mejor que le ha pasado A este Los Bells Hostia, bien, 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 bien Así me gusta Hostia Algo bueno tenía que tener En plan Con tanta Con tanta Con tanto fuego Con tanta Con tanto incendio La verdad Mira Algo tenía que tener bueno Llegamos Para salvar a la hada oprimida A su amo Quien la necesitaba Una niña Que hace un tiempo Fue liberada Del rancho del oeste Y regresó a Gloucester Después de muchas dificultades Para salvar a la hada oprimida A su amo Quien la necesitaba No sé a quién se refiere Vale Entrando en la ciudad En llamas Reuniéndose todos Entrando a la ciudad En llamas Reuniéndose todos Tomados de la mano Desaparecieron en las grietas De la tierra Vale Aquí vi todo esto Pero bueno Tan hermosa La Britania Que era tan hermosa Así es Señorita Que le like Un losbel cortado De su árbol del vacío Desaparecerá Como si fuera Lo más natural Pero esto es diferente Esto es un apocalipsis total Y tanto Ya lo puedo decir Incluso si existiera Una razón por tal fin En este reino de hadas Si existiera Un individuo Responsable De esta conclusión No podría aceptarlo Ahora aún no sabemos Quién realmente En plan Por qué Losbel 6 Estaba vacío Cuando llegamos Y quién fue El causante De todo esto Bueno Mira Me da lástima Por Coral Y por Vargas ¿También habrá muerto O no? Claro Vargas habrá muerto O habrá sobrevivido Curioso, ¿no? Que Vargas haya sobrevivido Y los otros no Coral, por ejemplo Si existiera un individuo Responsable de esta conclusión No podría aceptarlo Puedo entender Tanto el dolor De Kirelight Como la ira De Holmes Como que Vargas Va camino de Manchester Pero no habíamos ido Nosotros a Manchester Antes Y la habíamos visto En Manchester Y ella estaba huyendo A otro lugar En Gloucester Eso es lo que hemos visto Ella estaba en su tierra natal Eso es lo que yo he visto antes Y lo que ponía arriba Lo entiendo Pero ¿Qué hacemos ahora? Si esa nube oscura Que se desborda Del gran abismo Se propagara Por toda la tierra ¿No deberíamos Prevenir ese acontecimiento? Eso ya no es posible Incluso el stone border Ya no puede acercarse a ella Nuestra carta de triunfo Las doce rongo minions Fueron destruidas Junto con Camelot ¿Vosotros creéis Que esto está bien? ¿Lo que ha ocurrido? ¿O os da pena? Es que a mí Pena como tal Me da por algunas hadas Pero ellas mismas Se la han buscado Me refiero No quiero ser malo Y me pongáis Como un plan ahora Como el villano Simplemente se la han buscado Que no hubieran matado a Morgan Que no hubieran matado A Nugnarea Ellos mismos se la han buscado Al final El karma Les ha devuelto En plan Todo lo que Lo que han hecho La verdad Entonces A mí no me parece bien La verdad Quiero decir No Perdón A mí me parece bien Lo que les ha ocurrido Es muy heavy Que todo un losbert Este quemado Pero ellas mismas Se la han buscado Simplemente Por querer a Aurora Y porque Aurora Los ha manipulado Simplemente Ya se la han buscado Simplemente tú les dices Que se tiran por un pozo Y ya se tiran Y ya está Y ahora Ahora los ha manipulado Hasta el momento Y la propia Aurora Se ha buscado También su propia medicina Mira ahora Muerta y calcinada Tú misma te la has buscado Eso te pasa Por poner en Morgan A contra de todos Morgan mantuvo Esta Britania Durante dos mil años Vosotros Cuanto tiempo Vosotros Cuanto tiempo Vais mantenido esta Britania Tres días Ha durado Simplemente Ala A tomar por culo Las hadas Se lo merecen Por gilipollas Que son tío De verdad Pero bueno No te diré Porque quiero que des Tu propia respuesta Bueno Yo estoy dando Mi propia respuesta O que estoy diciendo Nuestra carta de triunfo Vale Esto lo he leído Vale Ya no hay forma De tener el colapso predicho Por trimexistus 2 Eso es correcto La destrucción de Britania Está asegurada Y esta destrucción Se propagará Por toda la tierra Sumergiendo a todos Los Losbelts Y a la historia humana Por igual No, 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 no Ay, madre mía ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo vencemos esto? Ya no sirve Destruir el trono Que era el eje Se viene nuestra última esperanza ¿Quién será esta persona? ¿Será el gran servan de David? ¿Será David? ¿Será Ord? ¿Ayudándonos? ¿Será el encapuchado? ¿Será Goetia? ¿Será Musashi? ¿Ha salido? No pueden ser muchos Vamos Todavía hay esperanza Llegan algo tarde Para rendirse Las acciones pecaminosas De las hadas Se acumularon Durante 14.000 años Las dos calamidades Mencionadas en la profecía El cadáver del dios Que apareció en el gran abismo Ciertamente El poder de la historia humana No puede vencerlos No es algo Que pueden derrotar Pero todas estas Son fantasías Con esta situación Como condición previa El Losbel de Britania Se convirtió en una singularidad Y alcanzó Una posición similar A la historia humana Ahora se ha convertido En una singularidad ¿Y luego qué? ¿Una Seudo? Una distorsión De la historia Por así decirlo Si corrigen la singularidad La historia se restaurará Y el reino de las hadas Nunca habrá existido Vale Puedo entenderlo Realmente esta es su área De especialidad Después de todo Ustedes han llevado a cabo Muchas de esas correcciones ¿No es así? Ahora tenemos que En vez de salvarlo Y protegerlo Ahora tenemos que corregirlo ¿Luego qué será? ¿Esta voz? Te escuché en un sueño Antes de partir Hacia Britania Ya que sé Ya ni me acuerdo ¡Sí! Esta voz es inconfundible ¿Pero quién es? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Merlín Merlín ¿Pero qué va a hacer Merlín Ahora aquí? ¿Ha bajado del jardín? Sí ¿Pero qué nos va a ayudar Con la calamidad? No creo que pueda Contrar la calamidad ¿O sí? Ay bueno Mira me alegro Merlín Que haya bajado Bueno Un saludo a todos Lamento haberlos hecho esperar El mago de las flores Merlín Finalmente ha subido Al escenario Hombre Y ahora ahora Podrías haber evitado esto Desde la primera sección Merlín la verdad Pero bueno No es como si estuvieran rindiéndose Su lucha contra Britania Apenas está comenzando Pero no Pero no me dejes aquí Ay no No voy a tirar Por Merlín La verdad Ni de coña Si hace algo bueno En este Losbel Sí La verdad Pero bueno Hostia ¿Dos secciones solo? ¿Dos fechas? No lo creo eh Hostia Hostia ¿Y esto? Mira Ojo eh Ojo eh Bueno Os voy a leer Chicos Y nada Vamos ahí ¿Vale? Y terminamos Y voy a comer Que al final no he comido Y no puedo ni ver Ni la peli de Rocky Balboa A ver Eh Os leo Mira el abismo Arata Está Totoro pixelado Sí Está aquí Y también está arriba Vale Mira el mapa Se ve un Totoro chiquito Le pone un pito Mi trabajo aquí Está hecho Se va Ojo De una De una a la pantalla De invocación Rolls Queremos todo por Merlín Para conmorar No hombre no Llegó el troll Después de esto Un troll por Merlín A un roll por Merlín Llegó Zerlich Orchan Or Diego Ojo Or dice XD Es Solomon No has terminado El losbel para darla ¿Cómo has cambiado Tu periodo Narata Sobre las hadas Desde que me fui? Y tanto Ya la puedes decir Y ya Haya De verdad Y Morgan Haya La mejor reina De todos los losbelts Pero vamos De lejos King Shin Juan Vamos No es nada Al lado de Morgan Madre mía con Morgan Es la víctima De este losbel Pero literalmente Tienes que ver Mi última reacción Cuando matan a Morgan Y cuando la acribillan En su trono Porque ahí Me cabreé bastante Con las hadas Pero mucho Nadie se merece Que la maten de esa forma Y Morgan la mataron De esa forma No me gustó nada De verdad Estaba a punto De dar un puñetazo A la pantalla Un poco más No te diré Porque quiero que Vale des tu propia respuesta Si digo sería condicionar Yo estoy como Morgan Me da pena por Britannia Más no por las hadas No a mi no me da pena Por las hadas A mi me da pena Por Morgan Por todo lo que ha construido Lo que le ha costado En plan Hacer esta Britannia Y mira ahora Lo que le ha pasado Tres días Y mira lo que ha pasado Con Britannia Pero bueno Ellos mira Se lo han buscado No diré nada Hasta que esto avance No quiero Vale no opinaré Hasta que avance Vale ok Parques es una calamidad Sigue viva Pero destruyendo todo Vale ok 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 Hostia pues pobre Vargas La verdad me da muchísima pena Vargas va camino a Manchester Hasta Coral Todos muertos Todos En Salisbury estaba Aurora Vale No podemos Aunque la maldición No sea para nosotros Hay algo que Si nos va a joder a nosotros Vale Vale claro Han dicho que Aunque nos vayamos de aquí Esto va A Esto va A Va a tener consecuencias En la historia de los militares Los Losbelts Básicamente Vale Pues ella solo quería Hacer su prima Prima atmosfera Esta es la primera vez Que ayuda a alguien Porque le importaba Ah un poco Hostia pues me ha gustado Lo de Koyanskaya La verdad Y lo de Murian Diciendo que mira Aunque seamos así y tal Salva Britannia Protégala por favor Y me ha gustado Que Koyanskaya Al final hace algo Por no su propio bien Sino por el bien De otra persona Y aquí me ha gustado La verdad Me ha gustado Aquí Koyanskaya La verdad Muy bueno Koyanskaya En serio Muy muy buena Y por fin hace algo bueno Esto Taku odia a Murian Tremendo Melumush Protege No porque quiera Sino por la petición Claro de una amiga Vale ya lo entiendo Es que desde Secciones atrás Veo la amistad de Murian Si Si Ya me he dado cuenta Claro Al final Koyanskaya y Murian Se han hecho amigas Y se han hecho una amistad Que nunca ha hecho Koyanskaya Ya se puede haber hecho amiga Con Kinshin Huan Pero bueno O con Arjuna Solo que se desvía De este objetivo Un rato por compasión a Murian Que la vio como una amiga Claro Ella viaja a los Lostbels En busca de implementarse Monstruos míticos Como Colas Para hacerse una Beast Claro Y porque no se ha implementado A Totoro como una Beast Porque no la ha hecho O es demasiado para ella Bueno Nos ha podido proteger Pero bueno Bueno nos ha podido proteger Ha protegido Britannia Nos ha protegido nosotros Pero bueno Se hizo amiga de Murian Nada más Y quiso Ah vale Cumplirle su última voluntad Vale Lo único malo que hizo Murian Fue vengar a sus seres queridos Claro No era tan mala Murian Como lo parece Pero dan mis palabras La verdad Murian no se merecía esto La verdad Me he dado cuenta ahora A ver es una Beast De Britannia Pero es una Beast ¿Cuándo dejará de ser tan simple? Ah vale Tan ship El gordito Ay Gorewolf Que grande Pero si ya te spoileaste De esa forma Viendo Noble Phantoms No me acuerdo yo ya Si peleaste contra ella No le reconoces las colas Bueno tiene 5 Le faltan 4 Para tener 9 Tantas manos Como maldiciones Ahora está flipando Con PNGs moviéndose Vale Buena broma Un type Como si eso fuera más sencillo Bueno Podría venir Podría venir Y matar a Totoro Y luego irse a los B7 A dormir Y luego cuando llegamos a los B7 Ya nos mata si quiere Y mata al planeta entero Pero aquí que nos salve Que te ponga un Cristaria Toca la pelea contra Cernunos En la siguiente flecha Si seguro Sufriste con una sola humanita De esas Ahora imagina Manos No mano Debes dejar de asumir cosas Con pensamiento humano Ah mira La operación salió bien Acá ando con dolor Y drogado por los analgésicos Ah Me alegro mucho Entonces que haya ido Aya Que haya ido bien Aya De verdad Me alegro mucho Y ahora a descansar Y nada A tomarte lo que tienes que tomarte O nada Si te han dicho algo Pues nada A descansar Si eso Supongo que no estarás trabajando ahora A para hacer es la verdad Y aproveché de irme A descansar a una casa Que tengo cerca De la playa Ojo Pues ni tan mal la verdad Unos días de desconexión La verdad Pues me alegro mucho por ti Aya Que te ha ido bien todo Y justamente hablamos de Aya Hace horas Aya Mírate el resubido de esta mañana En plan Está el directo cortado Que hemos analizado el PV memorial Que han hecho Para el aniversario Muy muy bueno Si es otro día Con más calma Lo analizamos contigo Aya Y así puedes sacar tus cositas Que a ti te encanta hacer textos Eh Vale Llego y escucho puro hate Tú la mataste a Arata Pues eso Ella no era una diosa De las maldiciones Pues por algo Tienen que empezar Luego buscarán La forma de usarla 2000 metros Y ya está Creo yo Ya he leído todo el chat No me he dejado nada Ah Pues ¿Ves el fueguito? Al lado Ah mira aquí Esto es Vargas Hostia 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 Viste que guapo ¿No? Bueno A ver si A ver si va hacia Hacia el Totoro Y lo mata La verdad Arata sigue No comas Ya esperarás la cena Con la hora que es No hombre No 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 Yo como ahora ¿Qué me dices? Hombre Quiero descansar Es el calor Es el calor que genera Vargas Vale Para complementarlo De Koyanskaya Lo que le pidió Murian Fue proteger Britannia Y como ves Todo está destruido ya Así que por descarte La última esperanza Que Britannia era Era Caldea Y por eso protege su nave Ah claro Claro porque es nuestra Última esperanza Nosotros Para Murian Para Koyanskaya Nosotros es su última baza Su última esperanza Y por eso nos protege a nosotros Junto con Britannia también Totoro solo Con un poco de sus maldiciones Casi fue una Koyanskaya ¿Qué le va a hacer nada? ¿Qué le va a hacer nada Koyanskaya? Pero bueno Ya veremos A ver qué tal Y hola Sparch Bienvenido Totoro se fue una fácil A Totoro Trabajando Pues más o menos Que los esclavos Digo que los de laboratorio Siempre me llaman Para preguntar cosas Pareciera que no saben De trabajar sin mí Y eso que les dejen Ah Indicaciones de las cosas ¿Sí? Bueno mira A veces pasa Que por mucho que dejes Indicaciones Pues te preguntan igualmente Pero chicos Chicas Cortamos aquí la reacción Del gameplay de hoy De Fate Ha estado muy bien La verdad Sección 26 Hemos tenido por fin La aparición De esta gran calamidad Llamada Cernunos Que aún yo no sé Quién es la calamidad Roja y la negra Ya lo dirán más adelante O tendría que haberlo sabido Pero no he estado atento Y nada Vargas Se ha convertido En una calamidad Tendremos que enfrentarla Y matarla Me sabrá mucho Me sabrá muy 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 mal Merlin ha bajado de Su jardín Ha bajado de su torre Para ver A ver qué es lo que va a hacer Aquí en Merlin Así que Nada Eso es todo Muchísimas gracias de verdad Por estar aquí En los que habéis estado Y nos vemos en el martes Haciendo la sección 27-28 Y el viernes que viene Especial 12 horas Pasándonos El Lost Bell 6 Nada más chicos Muchas gracias Nos vemos en el próximo gameplay Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!